Mi gente, ¿cómo estamos? Oigan, la verdad que muy emocionados hoy porque nos acompaña en el reportero, un gran amigo, una gran persona, mundialista, jugó en Europa, jugó Champions, ganó un montón de cosas. Así que la verdad que hasta se me pone chinita la piel. Mira, la neta, güey, la neta. Con nosotros el gran Ricardo Osorio, el oso para los amigos. Hermano, como siempre es un gusto y contento de estar acá. O sea, hablemos de fútbol, hablemos de vida, lo que quieras. Vamos a hablar de todo lo que tú quieras, cabrón. No, dale, dale, yo encantado. Primero, qué bueno que viniste, güey. Es tu casa. Muchas gracias. Sabes que de confianza completamente y pues vamos a divertirnos un ratito. Sí, sí, yo contento, como siempre. Nada más que no hay cheve ya. Ya, papá, las que faltan. Osito, ¿de dónde sale Ricardo Osorio? ¿De dónde sale? Para la gente que no sabe. Yo sí sé de dónde, pero... Venimos de Oaxaca. Mis padres, por el sueño de darnos un mejor futuro, llegan a la Ciudad de México, a Nezahualcóyotl. Y de ahí empecé, empecé a jugar. Empecé con... Somos siete hermanos, grande la familia. Y empecé a jugar en la calle. Me gustó mucho. Me dieron la oportunidad en el IMSS, en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Hay un profe en México con el profe Chuk. Y de ahí es una larga historia. O sea, empecé, me iba solo. Ya sabes, en el momento cuando estábamos nosotros, de que, oye, vete con cuidado. No, hombre. Agarrabas la bicicleta, te ibas al parque del pueblo. Ibas a la escuela. De ahí te rezabas. Comías algo, te ibas. Y así empezó el fútbol para mí. O sea, primero lo vi como... Como... Con amor. Y ya después, cuando empecé a jugar ya en básicas, todo eso, vi una gran oportunidad para poder hacer muchas cosas. ¿Qué cosas? Pues sacar a mis papás de trabajar, o darles un mejor futuro, o darles una casa. Entonces, se volvió una pasión para mí. Se volvió como... No un trabajo, porque tú sabes que jugar fútbol, al final se vuelve trabajo, pero no lo sentimos así. No, al principio es para divertir. Hoy se extraña mucho, pero... Sí, sí. Más las quincenas, yo creo. Pero de ahí salimos. ¿Y cómo fue que llegaste a Cruz Azul? ¿Quién te llevó? ¿O cómo dijiste, quiero ir a Cruz Azul? 1996. La primera copa... Fue la de Pachuca. No me acuerdo cómo se llama. De ahí jugamos contra Pumas, jugamos contra otros equipos. Me ve jugar Jesús del Muro, me creí en un mercado del Atlas. Y me preguntan mi edad, cómo me llamo, si me gustaría ir a la sub-17. Y le digo, no, pues yo encantado. No sabía ni qué era la sub-17. ¿Pero tú jugabas con el IMSS? Con el IMSS, con el IMSS, con el IMSS, y vamos a la primera nacional, la primera Olimpiada Juvenil, fue en Pachuca. Y ahí me vieron... Olimpiada Juvenil. Esa no, pero jugué... La siguiente yo creo, porque son muy parecidos. Nos vamos a encontrar en un lapso de la historia. Sí. Tú con Atlante y yo con Cruz Azul. Y nos ganaron la final. No sé si tú estabas en esa final. Coca-Cola, Copa Coca-Cola Monterrey. Sí. Sí, nos ganaron. Sí, Estabaron Galindo, La Puerca, todos ellos. Bueno, entonces esa fue la primera Olimpiada Juvenil. Entonces yo me ven jugar y de ahí me dicen, oye, eso, Ricardo, te gustaría, y yo encantado. Voy a hacer pruebas a la selección. Es una semana, me habla el Atlas, me quedo una semana allá, y dice, oye, pues te queremos ver qué onda. Y después digo, oye, me están en la Sub-17. Regrésate, si te quedas en la Sub-17, tu lugar seguro está en el Atlas. Y ya estando en la Sub-17, pues llegó a América, llegó Pumas, y fue donde tuve la decisión de irme a... No me quieren el Atlas, me dan las gracias en la selección, no me quieren el Atlas, llego a Pumas, con Rafael Amador, que en paz descanse, y ya, llego ahí, me hacen la prueba y todo, me cortan el cabello, yo pensando, ya chingué, ya me quedé, a huevos, ya dije, ya, claro, ya dije, ya estoy acá. Pasa lo siguiente, y pues no, sorpresa, cambian a Rafael Amador, lo subieron creo que a tercera, segunda de acuerdo, y entra otro entrenador, y me da las gracias. No te quitamos más el tiempo, muchas gracias, no hombre, estaba ahí llorando, estaba bien desilusionado, imagínate, desde Nesa hasta Ciudad Universitaria, pues son dos horas, por lo menos, entonces, bueno, está bien, y ya regresé otra vez al IMSS, y me dice el profesor, que jugó un poco de tiempo en Cruz Azul, profesionalmente, vete a Cruz Azul, pues vámonos, y llego a Cruz Azul, pero querían que yo pagara en el centro de formación, le digo, no, no me da para pagar una, como tipo escuelita, bueno, entra a prueba, los primeros seis meses, pues ya en los primeros seis meses, pues me da, me jugaban contra básicas, pero no me querían subir, no me querían subir, ya había dos jugadores, Gino, ¿te acuerdas de Gino? Gino Varelli, claro, claro, tremendísimo, Gino Varelli, saludos, por cierto, y había otro, otro central, pero tú ibas de central, yo iba de central, y Ramírez del Valle, y Pecas, y Pecas, pues ya los tenía bien contemplados a ellos, entonces, pues no me daban la oportunidad, Pereira, que fue el director deportivo mucho tiempo en Cruz Azul, este, me dice, oye, enero Pereira, me dice, oye, ¿por qué no metes a este jugador? No, ya tengo mis centrales, pero este jugador es mejor que tus dos centrales, entonces, ahí como que, ah, y me dan la oportunidad de hacer prueba, y ya fue, es donde nos topamos en ese camino de la vida, hago, estoy haciendo pruebas durante un mes, haciendo pruebas físicas y todo eso, y tú me conoces que estaba loco, corría un chingo, corría un chingo, corría un chingo, corratero, wey, todavía, todavía, ya no corro, pero el otro sí, no hombre, este, entonces agarré, hice todas las pruebas, y bien, 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 y ya no le quedó otra más que, oye, pues ya tengo mis centrales, si sabes, puedes jugar otra posición, adelante, si no, no hay cupo, digo, sabes jugar contención, claro, claro, nunca había jugado contención, nunca, pues poste, pase de gol, quité pelota, entregaba, no hombre, o sea, y ya, este, dice, no, pues la lista final, Marín Cabrera, el fenómeno, tu servidor, y bla, 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 pues llegué, me dieron mi mochila, mi maleta, hombre, tú sabes, tú sabes lo que es ese sentimiento, y más porque hace un año antes le he dicho a mi madre, dame la oportunidad, si yo no soy bueno para el fútbol, me voy a trabajar contigo, porque la escuela y el fútbol no me daban, desde Neza a Xochimilco, dos horas, desde Neza la preparatoria, media hora, y de ahí me tenía que regresar otra media hora, y de ahí comía algo a las dos de la tarde, y hasta Xochimilco, pues llegaba hasta, pues llegaba hasta las cuatro de la tarde, cuatro y media, el entrenador me decía, oye, que llegas temprano, profe, lo que pasa aquí, no te preocupes, cuando llegues cámbiate y vete a entrenar, ese fue Montoya, nos cruzamos tú y yo, cuando fue la Copa Coca-Cola, en Monterrey, 97, 97 o 98, 97, entonces ustedes vienen con Atlante, que paso, que paso, venía Aronga lindo, venías tú, venía La Puerca, venía este, venía con La Puerca también de Sinaloa, Iván, de Tepic, no, ellos eran de Tepic, son de Tepic, en ese Atlante estaba, tenía un equipazo, Juanito, Juanito, el Fito Espinosa, Fito también, claro, claro, que era como tipo creativo, sí, muy bueno, equipazo, no, equipazo, nos golearon, no sé cuántos quedamos, y aparte ustedes eran dos años más menores que nosotros, o un año, tenía un equipazo, y ahí fue donde regresamos, y ya regresamos con la de su campeón, y ya subo el camión, y me dice el profesor Montoya, eh, ponte tu medalla, digo, a mí no me interesa el segundo, cuadrito transparente, de cristal, exacto, digo, no, yo no, yo trabajé tan duro para el segundo, no quiero, y yo, pues casi, casi me peleó con Montoya, imagínate, no, profe, pues no me la voy a poner, no, 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 no trabajé tan duro para este lugar, de mis tonterías de cabeza, de que quería siempre competir y competir, quedó eso, ese tema, y ya, sorpresa, a los 15 días, el nuevo entrenador, Montoya, del cuarto equipo, madre, dice, hola profe, perdón, y en eso, hacíamos pretemporal y todo eso, y se me ocurre, me dan la pelota, y ya terminamos por hoy muchachos, ah, se me ocurre, agarrar la pelota y pegarle, ah, todavía tienen fuerza, pues chíngale otro rato, y Montoya era loco también, no, no, el profe Montoya estaba cabrón, muy cabrón, entonces, pues ahí empezó, agarré Cruz Azul, llegué y ya, pues te conozco a ti, y ya empezamos a ser un buen grupo, no sé si tú estabas cuando quedamos campeones en segunda división, no, no me tocó, bueno, ya conocí a Marvin, conocí a Marvin, conocí a Pablo Campos, a quien más conocimos, a Melen Brown, pues estaba el Gino, estaba, sí, sí, te acuerdas del, de otro, creo que era con tensión también, ay, se me va, uno moreno, alto, no, el este, fenómeno, no, no, tú dices el fenómeno, este, el delantero, sí, este Sergio, Sergio, no me acuerdo el apellido, una disculpa, pero, sí, o Sergio, me acuerdo, bien un diente, sí, sí, pero bueno, ahorita me voy a acordar, ahí venía Juan Carlos Cacho atrás, venía Aron Galindo, venía Mario, el Bollis, Ortiz, el Bollis, tarta de huevo, tarta de huevo, hay muchas historias, los viajes a Europa, sí, en 2018, claro, claro, pero no me iba tan bien, no me iba tan bien, no agarraba, me daba nervio, el profe, yo me acuerdo que te ponías nervioso, claro, yo ya después de pasar un trago amargo, le metí, nadie me paraba, pero cuando llego a Europa, cuando llegamos a los torneos de Toulon, y todo eso, ¿Toulon era? que no era en Lille, con el profe Prieto, con el profe Prieto, el profe que nos llevó en el 98, este, bueno, a mí me tocó ir con Pereira, con el profe Prado también iba, mucho Prado, sí, sí, pero no, el profe Mario Ledesma, el otro, el que era como entrenador, este, es gran amigo, ese no fue el nombre, ahorita me acuerdo, me decía de todo, y ahí llegó Nacho Peto y dijo, ya déjalo, ya déjalo, si no le da, pues no da, pero ya déjalo, déjalo jugar, entonces ahí aprendí, que los nervios te pueden jugar un mal paso, te pueden jugar un mal momento, pero maduras, o sea, después de tanta madriza que te dio el entrenador, vas agarrando un carácter, vas agarrando un carácter, y dice, va, no hay bronca, de ahí no me va tan bien, me mandan a Lagunas Oaxaca, ustedes suben a primera, si no mal recuerdo, y de ahí, pues yo me la pelo, y me va muy bien. ¿Y qué pensaste Osito cuando te mandaron a Lagunas? Ya vale madre. Exactamente, porque casi todo el mundo pensaba eso, como que era un pinche castigo irte para allá, para Lagunas. sí, incluso me voy de vacaciones a Oaxaca, me llevo mis cosas, no sé por algo, siempre va siendo así mi vida, me llevo mis cosas para prepararme, y de ahí nada más me pasé a Lagunas, me habla mi hermana, me dice, sabes que vas para Lagunas Oaxaca, y son buenas noticias o malas de la chingada, ni hablar, tú sabes bien, me fui llorando todo el camino, me lo pongo por pendejo, por no haber metido, por no valorar esto, se acabó, yo salgo en seis meses de Lagunas, así, deje mi hermano, y, y sorpresa, termina ese proceso, se me dio su nombre, me va a matar, un amigo, está allá en Reynosa, como entrenador, ¿de Jibes? de Jibes, profe de Jibes, profe de Jibes, un saludo, exactamente, perdón el profe, ya la memoria me falla, son los años por eso, yo también la tengo mucha estima, el profe de Jibes me mataba, bueno, los viajes a Europa, es que esto, cuando llego, fíjate, llego a segunda edición de Lagunas, está el profe Lara, y dije, a huevo, porque este, con el profe de Lara, éramos así, él me subió de básicas a tercera, tercera división, sorpresa, se va a Lara, y llega de Jibes, madre, madre, su nombre, le dije, ya está Diosito, si yo estoy aquí, dale, me agarré mucho de Dios, en ese entonces, dale, y a los primeros tres meses, me da la capitanería, tenos, con madre, empezamos, empezamos, estuvimos peleando finales para subir, pues que era de ascenso esa, sí, nos fue poca madre, el negro estuvo seis meses, se fue al primer equipo, a la primera A, y de ahí, Merlin Brown, de acuerdo que ellos me han adelantado por un año, ellos llegan a la Libertadores, y yo apenas iba por el proceso, me va con madre, y ahí me llevo a primera A, termina mi torneo en segunda división con la Núñez de Oaxaca, y me dicen, suben cuatro jugadores de Lagunas, ya está, con eso, llegamos ahí, y el día que me dan la noticia que yo me quedo en la primera A, fue la jugada que la he vivido toda mi vida, me dan al portero, el portero, yo me la doy al portero, se la doy al contención, el contención juega con el nueve, yo arranco desde la banda, se la tiro, me ve, me la tira larga, se me barra el defensa, se la apunteo, se sigue el defensa, y viene el cremas, a la cabeza, gol, a los, termina el partido, y dice, Osorio, cremas, si no me acuerdo quién, vayan a sacar su nuevo contrato, no hombre, con Oscarín, con Oscarín, les aseguro que te dio un billetón, también, pero te la cambio, ahí te la cambio, yo siempre he regalado mis contratos, siempre, llego a la primera, y le digo, me dice Oscarín, ¿sabes qué oso? Hay seis mil pesos, ¿te acuerdas que eran seis mil o no? Sí, era como que la base, la base, ajá, le digo, está bien, no pasa nada, porque es que mira, hay seis mil, yo no vengo a discutir, yo lo único que te digo, qué pasa, qué pasa, si yo juego, o me quedo como titular, ah no, cambia el contrato, con eso, listo, ese año, había un argentino que habló mal, que lo hizo bien las cosas, ¿quién? ¿no te acuerdas? No me acuerdo, un lateral no recuerdo, y ya se cuenta que dice, y Dejibes aboga por mí, mete Osorio, mete Osorio, yo me he ganado el respeto de Dejibes, ¿Rolando era el técnico? El entrenador, exactamente, yo estaba ahí, Rolando Mejía era el técnico, yo estaba ahí, y Dejibes era el auxiliar, auxiliar, bueno, en ese lapso, dice, mete Osorio, está muy flaquito, me meten, y pues me lo comí, güey, ahí empecé, 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 no paré, me quedé como titular, y ya no paré, güey, y ya cuando lo conozca a alguien, me dice, pásale, y le digo, ya, ya sabía, le digo, no, pues este, pues cómo estás bien, es que te digo, oye, jugaste todo, cabrón, y jugaste muy bien, me da gusto por ti, le digo, está bien, y digo, pues quería ver, yo había preguntado con varios, con Mel, y con todos ellos, cuando se fueron al primer equipo, ¿cuánto les pagaron al primer equipo? Eran 24 mil pesos más o menos, o 20, o 24 lo que le ganaron al primer equipo, pues quiero ganar 20, sí, sí te los doy, pero libres, no hombre, estás loco, que no sé qué, Oscar bien, es para mi madre, es para mi padre, o sea, no es para mí, no hice desmadre, no fiestas, no nada, entiende que es para algo bueno, vamos a hacer una cosa, si juegas esto, esto, órale, y sí, me dio lo que quería, ¿sabes qué güey? Olvete eso, te los doy, me dice Oscar bien, te mando un fuerte abrazo, porque la verdad es un gran tipo, ayuda, más allá de que los contratos, es un gran tipo, ayudabas, no era tonto, el güey sabía con quién sí, y con quién no, entonces conmigo fue así, o sea, me dio la oportunidad, y de ahí estuve nada más seis meses más, ¿te acuerdas la semifinal que pedimos contra Veracruz? Sí, con el profe, yo no me acuerdo, hasta allá no estaba Rueda Mejía, estaba otro, que llegó de bomberazo, ¿no era el profe? Y ya falleció, sí, Juan de Dios, Juan de Dios Castillo, exactamente, me banquea contra Zacatepec, en el Coruco, me acalamban con el Coruco, a mí me expulsan, en el Coruco, ah bueno, yo me acalambro, yo último minuto, ¿te acuerdas que el Acapulco, creo que metió el gol, si no me acuerdo, bueno, yo ya estaba acalambrado, ya estaba, señores, el pasto así, no, y ahora vamos para allá, pero ya está bien, está bien, pasa todo eso, y dices, madre, y el siguiente partido contra Veracruz, la semifinal, no me mete, ese partido ahí en casa, en Cruzón Hidalgo, no me mete, yo estaba bien enojado, molestísimo, dije, oye, pues cómo, me está diciendo que me salga, porque está calambrado, todo eso, porque me está cuidando para jugar, no juego, y después dices, no, solo te estoy cuidando para el partido de vuelta, o sea, con 21 años, y lo que corrías tú, cabrón, métete, méteme, y pasa todo eso, y ya me da la oportunidad, ya en el partido de vuelta, y, ¿te acuerdas que nos ganaron? Porque creo que por la tabla, no sé qué cosa, pasaron a la final, pero nos fue bastante bien, muy bien, muy bien, la verdad, ahí me suben el primer equipo, ahí me suben, ya con el profe, ¿quién estaba? El chatito Ortiz, estaba el profe Trejo, el profe Trejo, Graciale por cierto, mucho, me ayudó bastante, fíjate cómo fueron las cosas, volvió a pasar la misma historia, David Mendoza, el Magic, el Magic para el descanse, se pinta el cabello blanco, yo había debutado el 2 del 2 del 2 contra Atlante, me toca, nos va bien, entramos 3-1, y empezamos ahí, entonces dije, pero vas al banco otra vez, y todo eso, me acalambro contra, perdón, pasa eso, y le gano el puesto, entre comillas, y empezó a dudar con este, que también pasa el descanse, este Norberto Ángeles, y después me toca a mí, eso es, ah, saludos, 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 me pasa eso, y se va, se va, se va, ese día, fue un viernes creo, pone en la lista, siempre pone en la lista el profe, quien se iba a concentrar para el otro día, que lo dejamos para Puebla, al Pizarrón, al Pizarrón, le dice David, píntate el cabello, le dice el profe Trejo a David Mendoza, no, no me voy a pintar, píntate o no vas a ir, no, pues no voy, yo pensé que se iba a pintar, no llevo mis cosas, y sorpresa, wey, al otro día, con el pelo blanco, oso, trae sus cosas, le digo, no, pero usted me dice, yo vivo en Esahualcóyotl, ¿cómo que dice en Esahualcóyotl? le digo, sí, pues no alcanza todavía, ocupa un faro para un carro, le digo, no, pero, haciendo la chillona, ¿sabes? le digo, hijos, apiárese de uno, ya estaba prácticamente casado, este, entonces, pues ok, pero si usted me espera en Zaragoza, me queda muy cerca, ah, vete hijo, no, pues agarro un taxi, me voy para la madre, pues me expareja en ese entonces, vámonos, llego a Zaragoza, y dos güeyes ahí, este güey es pinche agrandado, trae un uniforme, nada, y llega el pinche camión, y el Conejo Pérez, toda la banda, toda la banda, es pendejo que sí, que sí jugaba, llegamos a Puebla, y ya, el otro día, juego, nos va muy bien, ganando 2-0, me acalambro, este, faltando 10 minutos, y no, ya el doctor, no, yo si puedo, no, no, ya cambio, 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 nos empatan 2-2, y ya el otro día, ya la dupla jornada, ay, mi flacote, me acalambraste, ching, digo, no, profe, yo quiero seguir jugando, pero dijo el doctor que ya no, ¿cómo? ¿Y Jiménez? No, el otro, el anterior no me acuerdo, como si era un bigotillo, y dicen, entonces, ¿puedes jugar este partido? Sí, métame, ábrale, y ahí fue donde me meten, no, ya no la solté, ya no la solté, ya Norberto Ángeles era banca, y David Mendoza los terminó el torneo, y chao, fue a Chivas, sí, entonces ahí ya fue donde Aarón Galindo, Reynoso Sefa, acuérdate de los extranjeros que hubo, los escamoles de un amigo, los esquiroles, la relación de contratos, ¿cuándo hubo la que huelga, el asesco, el cobreo, toda esa banda? Todos ellos, yo les dije, pues aquí estoy, yo estoy para lo que ustedes me digan, nada más que no los dejen, porque apenas nosotros empezamos, ustedes ya tienen un nombre, pues nadie dijo nada más que Palencia, el conejo que se brincaron ahí, yo te apoyo eso, no te preocupes, y las juntas eran en el Royal, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro, llegó al licenciado, me lo por separado, me dijo, ¿qué onda soy yo, tú apenas vas empezando? Le dije, yo licenciado, yo quiero jugar, yo quiero crecer, pero también entienda que somos un equipo, bueno, y ya al final, unos se fueron, nosotros quedamos, y ya jugaron puro joven, pura cantera, entonces, qué chingón se siente, la verdad que jugadores mexicanos se hayan dado la cara, digo, no tenía nada que ver los otros, porque la verdad, creo que hubo una mala información para el público, para la gente, y creo que fue más tema entre el loco ellos con licenciado Billy Álvarez, entonces yo dije, señores, pues yo no tenía nada que ver, no, pues nosotros, ¿qué? Nada, ni sabíamos, yo creo, las cosas que realmente estaban pasando, güey, pero ellos decían, ah, es que somos traicioneros ustedes, pero traicioneros de qué, y siempre nos vamos empezando a jugar, no teníamos ni un nombre, nada, o sea, si nos peleábamos, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Nada? ¿Regresarnos para el cuadro? Ajá, no, pues hombre, nada de eso, pero ellos lo tomaron mal, digo, lo siento mucho, pero pues creo que no, no actuamos de mala fe, en el 2002, y en el 2003 ya eras seleccionado, sí, cabrón, fue muy rápido, Josgar, un año prácticamente, o menos yo creo, que explotó tu vida, todo, llegó todo, nuevos contratos, y igual llegué con Billy, le dije, Billy, pues si yo juego, hay entrada esto, y no hay más, 50 y listo, y qué pasa si vuelvo a jugar, no, pues te cambio el contrato, no hombre, al año me llevan a la selección, quedo campeón de la Copa de Oro, me toca jugar con un Brasil, que decían que eran los suplentes, que era la tercera banca, que donde estaba Cacarro, Viño, Diego, imagínate, eran los, este, quien más, Gómez, y no hombre, un cuadro que en el 2006, iban a ser titulares de la Copa del Mundo, o iban a ser este, suplentes por lo menos, Maicon también vino en ese, en ese equipo, y Cacá también, entonces era un cuadro, impresionante, y quedó campeón, y es donde yo entiendo a Josgar, digo, a ver, fuimos a jugar Copa Libertadores, te acuerdas, no estabas en los contrasantos de Brasil, si ya estaba, bueno, vamos a Brasil, jugamos Santos de Brasil, tú sabes la adrenalina, todo eso, dije, de aquí somos, y empiezo a jugar con Diego, Robinho, todos ellos, dice, oye, si estos van para Europa, Robinho lo compró el Madrid, salió de esa Copa América, que llegó a la final, que la perió con Boca, y se va al Madrid, y dice, a ver, si ya jugamos contra ellos, es porque nosotros no podemos como mexicanos, o que son muy carrones a estos, o que pasa, o tienen más hambre que nosotros, pasa lo siguiente, 2003, me gana Iñiguis, el balón al mejor novato, bien merecido, pero también en ese momento, un cuadrazo, después 2004, viene la Copa América, me va increíble, me rompo el menisco, pero se hablaba mucho de mí, oye, yo soy, ¿qué piensas Rafa Marquez salió de esto, y que se fue a Europa? Háganme la buena, le digo, o sea, con 24 años, digo, yo sí quisiera irme, 2005, ¿cuándo llegó Tena? 2005, ¿qué año llegó, Fernando Tena? Güey, creo que sí, ¿no? 2005, 2006, no me acuerdo, creo que corre en el profe Mesa, y me dice, me dice, Oso ven, me sitúo a su habitación, estaba él, estaba Vargas, no me recuerdo, Gustavo, Gustavo, me dice, quiero que sea mi capitán, le digo, madre, le digo, le digo, pero yo prefiero que se le den a Aaron Galinto, pero Oso es el capitán, el cabrón, te lo estamos dando, le digo, profe, a mí un café te me da igual, ni va a ser más, ni menos, y Aaron Galinto tiene 22 años, yo tengo 24, es más fácil que él se vaya a Europa, a que yo me vaya, fíjate cómo era ya decir, pues güey, pues tengo 24 años, normalmente son a Europa los 18, perdón, a los 20 años, está bien cabrón, está bien, vale, me nos va muy bien, en 2004 viene la confederaciones, hombre, pues la reventamos, la reventamos, la rompiste ahí, ahí fue el parte agua, los alemanes ya mirándonos, preguntando por nuestros nombres, cuando no me quieran dar mi nuevo contrato en Cruz Azul, yo quedo libre en el 2005, y me empiezan a hablar, oso, vente ya para acá, no me acuerdo si era Benito Pardo, no me acuerdo quién era, este, seguramente sí, digo no, ahora espérenme, ya tengo una propuesta en Europa, me voy a aguantar, no, pero no seas mala persona, no, no, señores, ustedes no me dieron lo que yo quise en su momento, y ahora que soy libre, y ahora que tengo una oportunidad en Europa, quieren que yo, no, yo con ustedes no hablo, yo hablo con Billy, yo siempre hablo con Billy a veces, no, pues estás pasando nuestra autoridad, me vale madre, yo hablo con Billy, y sí, vamos a llegar, en 10 minutos, me dice el licenciado, ¿por qué no me quieres ir mal? Le digo, yo con usted no tengo problema, la de veces que usted me ha citado acá, yo he estado aquí, y lo hablamos así, el problema es que me quieren pagar, mucho menos que esos tipos de jugadores, y con todo respeto, soy seleccionado, ellos no, ellos van a ganar más, no, no puede ser eso, perfecto, listo, me hizo un retroactivo, hombre, yo osgado, salí, y me voy en la camioneta, no, tengo mi Jetta, ¿te acuerdas un Jetta rojo? Sí, nunca cambié, estos cabrones me criticaban, señores, me criticaban, Twitch y Jetta, ya vamos o no mames, la selección, ya ganas tu lana, cómprate un BM, ¿cierto o no? Sí, sí, y voy así, hombre, no lloré, ya, o sea, temple así con el licenciado, y ya cuando voy para la casa, a la mis pareja, ahí te soltaste, aparte eres más llorón, sí, exactamente, ya tenemos para la casa, ya sabes, era un importante avance en mi vida, o sea, ya tenemos esto, ya tenemos una casa, güey, qué chingón, es bien bonito, o sea, tú sabes lo que cuesta, mucha gente sabe lo que nos cuesta, todo el mundo, tienes una casa, un hogar, un techo, donde vivir, y después, pasa el 2005, y le firmo por, le iba a firmar por un año al Billy, digo, no, si no me firmas por un año, y te vas, vas a quedar libre, le digo, está bien, le firmo por dos años, pero si hay una posibilidad a Europa, me deja, sea cual sea el precio, va, entonces le firmo por dos años, güey, y llega al club, la reventamos en el 2006, 2005 la reventamos, 2006, vamos a la Copa del Mundo, nos va muy bien, que peleamos contra Argentina, el tú por tú, que nos ganan en el último minuto, con el gol de Maxi, y dices, bueno, me fui tranquilo, me fui, dije, bueno, no quedó en mí, no quedó en mis compañeros, fue un golazo, se acabó, así, se baja el telón, listo, esa la chingada, no sirve más, me quedo en Alemania, me hablan, me dicen, vas para Schalke 04, Schalke 04, no tenía, ni sabía ni quién era, no sabía, ahí, llegando luego, luego a ver quién era, ok, ok, está bien, y dice, no, se cayó lo de Schalke, no, está bien, pero vamos a Stuttgart, pues, no sé, salud, no sé qué chingada, pero vámonos, 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 a Stuttgart, ya empezó ahí, un club de mucha historia, y ya empezamos a practicar, y llegamos, y llega un señor con chanclas, con una bermuda, Rogon, uno de los más promotores, más fuertes en Alemania, ok, listo, hablaban con el director deportivo, el entrenador, pero antes tuvimos una cita antes con ellos, con el director deportivo, el presidente, todos ellos, nos cuestionaron, porque Alemania, se hace mucho frío, otra mentalidad, otro idioma, otra comida, no estás cerca de tu familia, y les digo, yo no viajé tan lejos, para esos cuestionamientos, contrátenos a los mexicanos, para que sepan cómo somos, contrátenos, y sale el presidente Edwin, que lo quiero mucho, y lo vi apenas hace un par de meses atrás, que me invitaron como leyenda del equipo, increíble la verdad, me dice, ¿te acuerdas Soso? le digo, sí, y le cuentan todos los alemanes, y dice, es que el presidente dice, es que quiero jugadores agresivos, pues güey, ya sabes, me paro, ¿cómo así? ¿Cómo este? Chihuahua, güey, no, no, contratados, hombre güey, yo feliz güey, y después me voy al otro lado, y me dicen, ¿sabes qué? pues este, pues bueno, vamos a hablar, ok, y ya güey, fíjate, un pizarrón, y ponen este año, este año, este año, este año, la misma cantidad de los cuatro años, por dentro, por fuera, no, yo quiero más, un poquito eso, pero adentro, no hombre, estaba, pero, pero pues yo quiero más, digo, no, tú juega, y cambiamos el contrato, bueno, está bien, está bien, y ya, pues ya me dieron el contrato, por cuatro años, a premios, y jugabas estos, y quedabas campeón, bla, 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 y llegamos, primer partido, perdemos 3, 3-0, 3-1 en nuestra casa, segundo partido, lo ganamos, tercer partido, lo perdemos, segundo partido, me expulsa, el comienzo de la fregada, el tercer, cuarto partido, querían correr el entrenador, en Verde Bremen, Pavel mete su primer gol, en la Bundesliga, de rebolto, pum, golazo, y con eso, 2-1, 2-2, y le ganamos al Verde Bremen, 3-2, de visitante, y de ahí empezamos, pum, 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 llegamos al mes de diciembre, como creo que estamos cuarto, quinto lugar en la tabla, de posición, pero antes de eso, cuando yo llego, le digo a Fernando Meira, capitano, le digo, oye capitán, si el torneo pasado, quedaron en un lugar, este, este, nos quedamos, podemos en cuarto, quinto lugar, foder, estás loco, con este equipo, vas a operar el descenso, lo que es la vida, ay cabrón, pasa lo siguiente, llegamos, faltaban 10 partidos, para que termine el torneo, Schalke, Verde Bremen, nosotros, y así estábamos, pum, pum, no podíamos perder, los últimos 10 partidos, 8 partidos, no me acuerdo, empezamos, pa, 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 nos toca el Bayern, nos rechengamos al Bayern, de ahí el Bayern, chao, uno menos, y de ahí Verde Bremen, uno menos, y estábamos contra el Schalke, penúltima fecha, Dortmund, Schalke, yo iba para el Schalke, wey, jugadores del Stuttgart, se fueron para el Schalke, lo querían contra todo el equipo, para hacerlo campeón, último partido, el Dortmund le gana al Schalke, 2-1 o 2-0, no me acuerdo, nosotros le ganamos al equipo, que teníamos que ganar, nos vamos por dos puntos arriba, dos puntos, última fecha, en casa, con el empate, por la fecha de gol, éramos campeones, no dormí toda esa noche, no dormí, tenía una sensación, de que quiero comerme esto, quiero quedar campeón, primeros mexicanos, quiero poner el nombre del alto médico, y por la gente que amo, entonces, viene el partido, titular, pum pum, meten el primer gol, puta, y el Schalke ganando 2-0, madre, y después, centro de Pabell, hits, pega, pum, te lo juro que, dije gol, la saca el portero, dices madre, vuele la misma jugada, 10 minutos después, centro de Pabell, y ahora sí le pego, pa, el mejor gol que he visto, pa, pum, al ángulo, uno a uno, minuto 67, minuto 68, me sacan, meten a Dacilo, un brasileño, centro, o sea, me queda ir a que después, dos años, tres años después, sabemos lo que significa, lo que la rompeó, pero cabronsísimo, campeón del mundo, jugador en Madrid, gol, no hombre, Jorgar, salimos a festejar, todo, era una sensación inolvidable, hasta ahorita estoy festejando eso, estoy disfrutándolo mucho, eran, era una sensación enorme, mexicano, un alemán cargándome acá, y dices, ¿cómo? ¿en qué momento? Este chihuahua tiene que cargar a esos cabrones, no hombre, güey, o sea, gracias, muchas gracias, y yo, hombre, gracias a ustedes, por, por este, creer en nosotros, no se hablaba de nosotros, se hablaba muchísimo de nosotros, perdón, era una, una experiencia inolvidable, los coches afuera, un Mercedes Benz, ahí, y, y, y si normalmente haces como 20 minutos al centro de la, de la ciudad, hicimos 4 o 5 horas, toda la gente arriba, tomando, festejando, fue una, una gran experiencia, fue un momento inolvidable en mi vida, Pavel y yo decíamos, a huevo, o sea, sí, sí, aquí estamos, o sea, es lo que queríamos y porque hemos trabajado, obvio, se dieron, se dio, pero, ese cabrón, tiene muchos pantalones, tengo que reconocerle, tiene, mucho carácter, y que no nos dejábamos, se enojaba conmigo, se reputeaba, no, pues métele tú, cabrón, esto, lo otro, es un mal partido, así estábamos, güey, porque los dos queríamos, hacer lo mejor posible, campeones de la Bundesliga, el primer año, imagínate, no hombre, hasta Pavel salió en GQ, imagínate, de modelo, imagínate, no hombre, pero fue ese año increíble, fue, fue una experiencia, inolvidable, era una experiencia que, nunca la viví, por eso no ganamos nada, tristemente, pero, fue una emoción, que hasta hoy me invitan, hoy me invitan, me pagan mi pasaje, tengo mi nombre ahí, en la, en el asiento, también Pavel, no güey, o sea, agradecido con eso, y, no sé, pero yo, me imagino que, a los mexicanos, tienen un concepto, ¿no? ¿de qué lado? En Europa, Alemania, España, no sé. ¿Sabes cómo los tienen? Con un sombrero, güey, y con nuestros chales, Mario Gómez lo dijo, güey, ellos creen que el mexicano, canta siempre con sombrero, con el reboso, la chingada, ¿no? Sí, sí, pero hay mexicanos como este cabrón que van y se parten la madre, igual que Pavel, por supuesto. Y me di un chingo de gusto cuando fue, Carlos Salcedo, fue, eh, guardado, fue, eh, chicharito, fue, falta otro nombre, que estuvo con Salcedo. Marco Fabián. Marco. Marco Fabián que quedó un campeón en la Pokal, y espérame, Josgar, ese mismo año, eh, perdimos la final de la Pokal, Josgar, por güeyes, Cacao, que es cristiano y que lo quiero muchísimo, no le pega a un... ¿Qué es la Pokal para la gente que... La Copa Alemana, ¿va? Que ahí peleábamos con segunda división, una tercera división, todo eso, que se ha dado la sorpresa que un equipo de tercera o segunda, creo, segunda, si no me acuerdo, ha quedado campeón en la Pokal, porque todo puede pasar en un partido, Josgar, cualquier cosa, cualquier cosa, y nos pasó muchas veces. Llegamos a la final contra el Nuremberg, que fue nuestro coco en la Liga, y perdimos la final por tontos. Por tontos, íbamos 1-1, 2-1, y así nos fuimos, y al final nos ganaron. Nos ganaron bien, un golazo, lo vi y dije, nada, ya, estamos para atrás. Entonces, fue un año increíble, 2007, quedamos campeón de la Bundesliga, y quedamos este... subcampeón de la Pokal, y ese año fuimos a Copa de Oro, que tristemente la perdemos en el último momento con Estados Unidos. Fue un año increíble, fue un año impresionante, tanto como personal, como profesional. Hubo momentos difíciles en todo este transcurso, ver a tus hijas, que las vi, nada, miércoles, sábado, miércoles, sábado, chinga. Eso sí lamento quizás un poco, de no poder dar a mis hijas ese tiempo, pero cuando yo estaba con ellas, olvídate, jugar esto, lo otro, pero eso es lo que la gente no entiende a veces, que no tenemos tiempo. El fútbol es así. Para ser futbolista. 14, 15 años. No disfrutas tantos momentos increíbles, con tus hijos no los puedes disfrutar. Y hasta ahora, hasta ahora tengo el tiempo para disfrutar. Ahora sí. Y hoy sí, hoy te digo, me invitan esto, lo otro, hoy el 20 de septiembre, por ejemplo, mañana y el domingo tenemos un partido, de ahí de Ex-Leyendas, en el Cruco Díaz, América, Cruz Azul, Chivas y Pumas. Y el 20 de septiembre me invitaron para la FIFA, FIFA Leyendas. De Monterrey. De Monterrey, en el estadio de Rayados. O sea, es increíble, no sabes lo que he viajado, casi no subo tantas cosas en las redes, pero es impresionante lo que logró un título en Alemania. Conocer mucha gente, hoy tengo gran relación con muchos jugadores, mi hermano también tiene una relación con ellos, Marco Materazzi, no sabes lo que es, un tipazo, Schneider, este, ¿quién más? Ronaldinho, por ejemplo, Roberto Carlos, olvídate, son tipos top, top, que ganaron todo, y muy humildes, sencillos, Kevin Curani, o sea, que me sorprendo, que a veces por eso me enojo con los futbolistas, que no tienen pies en la tierra, porque estos güeyes, platican, se vientan una cerveza, como si nada, como si nada, y otros pendejos, con todo respeto, que por cualquier cosa, ya no les puedes decir nada. Ese es mi problema, pero bueno, al final, es lo que me ha dejado el fútbol, grandes amistades, grandes amigos, y me la paso bien, la verdad. ¿Cómo fue adaptarte a Alemania, güey? ¿Cómo fue llegar y, puta, o sea, simplemente la comida, cabrón? güey, no había sido nada fácil, o, el vestidor, güey, ¿cómo fue llegar el vestidor, el primer día, güey? Ahí te va, de entrada, tienes que esperar, a que todo se siente, ¿cómo? Pues claro, güey, porque no sabes, qué asiento está libre. Ah, ok, adentro del vestidor. Claro, o sea, ahí se sentaron todos, está libre, ah, ahí nos sentamos, ahí nos sentamos. Bueno, después, llegas ahí, yo nada más hablaba español, y pues, Pavel hablaba un poco, hablaba bien inglés, si no mal recuerdo, y para él fue un poco más fácil la adaptación en ese aspecto. Para mí, digo, pues es fútbol, pues, juegale. El maestro de alemán, muy buen tipo, le pregunté, ¿cómo se dice, Biggestan? ¿cómo se dice, como ayer? Dice, Biggestan oso, ok, ¿pero por qué oso? Ahí llegamos al restaurante, y dice, ¿vas mi octensi? ¿O vas nemen si? ¿Qué quiere usted? Y le digo, Biggestan. Lo mismo de ayer. Quitarme de problemas, güey, juegale. Y ya empieza a decir, ¿vas drink si? ¿vas de drink? Muy bien, y no me acuerdo, se me viene a la memoria. Y le digo, ¿qué va a tomar usted? Le digo, ahí es donde valía madre. Ah, Biggestan. Ok, pues spray, ¿sabes? Mi spray y todo, pero bien, o sea, en ese aspecto bien. Después entendí, ya sabes que los mexicanos somos cabrones, o sea, me conocen en el mundo del futbolista como dos, tres chacharas. Chacharas, chacharas, chacharas. esas cosas. Bueno, todas las cosas que tenía que congelar en el refri, las congelaba como la carne, como pollo, lo que tú quieras, o carnitas, o barbacoa, todo eso. Bueno, cuando yo vivo, tiene su casa en Xochimilco, pues tengo todos los tianguis, tengo todos los tianguis, entonces vendes de todo, güey. Entonces yo decía a mi madre, madre, congélame todo, cómprame un kilito de estos dos kilos y listo, ok, las congelaba, llegaba una maleta, metía todo eso, sí, 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 metía toda la comida ahí, pa, 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 le ponía un cierre, eran dos maletas iguales y una otra pura lata, güey, y tortillas y todo el peor. Pues listo, agarró. Y ya, el problema, la primera vez no tuve problema, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, pero en una de esas ocasiones me agarran y, es más, hasta el pinche perro de ahí de seguridad sería chillando por la longaniza, güey, imagínate. Pero no me están acostumbrados, güey, pues una, algo mejor, güey, chorizo, güey, longaniza, olvídate, la pestería, güey, pero bueno, no pasó nada, me dice, ¿qué tiene la maleta? No, pues latas, ábrala, pero no sabía distinguir cuál era de las dos, la que tenía latas o la que tenía, diosito, pues ahí te la dejo y latas, güey, y la otra, lo mismo, lo abro, no, 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 está bien, dale, hombre, güey, y ya chingué, dije, vámonos, entonces nunca pasé hambre, padre me decía, no, hombre, una pinche barbacorita, güey, y tengo, no seas mamón, sí, y sal, sal, digo, ¿quieres? Yo tengo, güey, no, eso sí, hombre, güey, entonces, hambre no pasé, qué chulada, siempre me lo arreglé en ese aspecto, el idioma, tenía un maestro, empecé a hablar alemán, como en el segundo o tercer año, empecé a hablarme mucho mejor, padre se va en el segundo año y medio, me quedo solo, y empecé a hablar, güey, solito, y le dimos, güey, pero fueron cuatro años increíbles, primer año campeón de la Liga Alemana, segundo año quedamos en quinto lugar, calificamos a UEFA, ahí te va, 2007 calificamos a Champions League, 2008 a UEFA, 2009 Champions League nuevamente, y el cuarto año otra vez UEFA, fueron cuatro años increíbles, para el club, estaban en la gloria, en la gloria financieramente, es más, se habla de gente de Puma, le digo, oye, nos participaba Puma antes en ese momento, oye, ocupo unas playeras, ¿cuántas ocupo eso? No, pues la neta, como unas 50, después de camarada te voy a dar 100, 100 playeras, tengo, o sea, ¿tú sabes lo que es que te den 100 playeras? No, hombre, págale, págale, aquí hay que pagar, 100 playeras, güey, 100 playeras estén, hombre, pues digo, y si quieres más, avísame, me dio pena pedir más, quedamos así, ¿y para qué las querías, güey? No, pues para toda la banda, güey, para toda mi gente, tu familia, amigos, todo, pues es que, me da cuenta que en muy poquitos, güey, pasa lo siguiente, la adaptación que tuve, güey, no tuve bronca, lo que me dolía eran mis hijas, güey, ¿por qué? Porque pues mi sueño era irme a Europa, güey. ¿Tú estabas solo ya? No, estaba con mis parejas y mis hijas, güey, pero mis hijas, güey, llegan a Alemania, en un pleno invierno, güey, prácticamente, una casa que renté, que vamos a contar el dinero para poder crecer más el día de mañana, este, y pues, güey, mis hijas lloraban, güey, pues no entiendo, nada, güey, nada, y después poquito a poquito fui entendiendo, güey, las pasé a una escuela de inglés, británica, si no me recuerdo, y ya, güey, empezaron, me dio un chingo de gusto, güey, hoy hablan perfectamente el inglés, este, y eso es algo bonito, güey, pero quieras o no como padre, dices, madre, es mi sueño, no el sueño de mis hijas, sí, güey, pero bueno, al final la pasé bien, fueron cuatro años que no me quería regresar, hubo una oportunidad de quedarme todavía tres años más en español de Barcelona, pero hermano, yo siempre he dicho, si me quieres, tienes que pagar, y pagar bien, si no, pues no, y Monterrey me hizo una oferta, que ahorita más tarde te voy a platicar eso. Oye, jugaste Champions también, güey, platícanos cómo fuese esa experiencia, cabrón. Guau. Eres de los pocos, creo que son como por ahí de 30, 20 y tantos jugadores mexicanos, que han jugado Champions, güey. Sí, contento, feliz, agradecido con Dios, te digo, me formé, me tocó, con madre, güey, me formé en la fila, ahí en la cola, y dije, pues a ver si me toca, y me tocó, güey. Yo los veía por, los veíamos por la televisión, güey, el himno, todo, güey, y dices, guau, te piensas hasta la piel chilita cuando escuchas el himno, y a Esgar, ese día, la alemí mi madre, quedamos campeones, obviamente teníamos para Champions, y les pagué a mis papás su pasaje para verme en la final, para ver el primer partido de Champions, güey, estuvieron ahí conmigo, mi papá, había un calendario, pues unos círculos, dije, ah, pues a toda madre, es que estoy aburrido, hijo, ya se quería regresar el tercer día, güey, hombre, viejo, te lo juro, no hacía nada, otro idioma, no te da. Sí, pues está cabrón. Ese día, güey, volteó a la, sale, fuimos primero a Glasgow a jugar contra el, Glasgow Rangers, no me acuerdo, con ellos, no me acuerdo, de ahí regresamos, jugamos contra el Barcelona, imagínate, contra el Barça, Ronaldinho, Deco, Eto, güey, Puyol, Márquez, el portero, Valdés, Xavi, Iniesta, Messi estaba en la banca, güey, uf, pinche equipazo, güey, Rijkaard estaba como entrenador, güey, te lo juro, güey, te lo juro, no estás en chinga, güey, como buenos alemanes, trabajando bien duro, y ellos, pelotita, pelotita, un poquito de arranque, listo, y ya, llegaron, güey, no, no la veíamos, ta, 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 vaya pa' acá, güey, trenamos, güey, nosotros, muertos, y ellos como si nada, perdimos 2-0, en el poste, travesaño, dejo, qué equipazo, no, no, es un entendido, güey, que no podemos pelear, a nivel de club, en Champions League, contra esas potencias, güey, tienen lo mejor de lo mejor, güey, sí, y no puedes, entonces, ver a mis padres, que chingón, la emoción del himno de la Champions, güey, usar zapatos, lo que más me gustó, eran zapatos de 6, así, sí, güey, que era la cancha mojada, la pelota patinaba, güey, le pegas mucho mejor a la pelota, hombre, güey, y veías eso, güey, con, 50 metros, dos pasos al pie, güey, imagínate la feta, yo decía, guau, o sea, estoy en el líder del fútbol, estoy en el top, güey, decía, no puedo jugar menos que esos cabrones, entonces, yo hacía mi trabajo, pero, del otro lado, se chingaban al otro, el entrenador, ya le resuelve el siguiente partido con la Champions, me ponen del otro lado, para defender, a tapar a Ronaldinho, tú sabes que mi cualidad, era siempre el mano a mano, era lo que me llevó a jugar a grandes ligas, pero, no todos competíamos al mismo nivel, y había uno que era más, otro menos, pero, jugar contra los equipos, guau, era contra el León, que había quedado nueve veces campeón de la liga francesa, estaba Benzema ahí, güey, y un niño, el brasileño, que le pegaba, bien raro que sea la pelota así, sí, sí, se movía para todos lados, ese era el avión privado, tu uniforme, tu traje, güey, tu maleta, no hombre, güey, son las grandes ligas, una experiencia muy cabrona, muy cabrona, yo que la gente no sabe, de esa magnitud, es, tú no tienes idea, güey, el, 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 cómo llegas, güey, a la Champions, güey, tu camión, poca madre, tus, tus valijas, todo el trato, si tú quieres una habitación para ti solo, una habitación para ti solo, te iba a preguntar, cómo son las concentraciones, güey, y cómo, cómo está el tema, es que, la cama era muy pequeña, entonces, yo veía a Pablo, y ni en pedo, conmigo contigo, hermano, a huevo, digo, cada quien en su propia habitación, güey, métete en la cama, no, bien pedo, y dije, no, güey, ya le das cuenta, oye, no, pues, ¿quieren una habitación sola? Sí, ah, pues, durante cuatro años estuve solo, cuatro años, ahí, pero te lo juro, o sea, fue un partido que en el Español de Barcelona 2009, con nosotros de Champions, me visita Berlanga, y otra persona ahí, para, me pasaron el director deportivo, entonces, del Español de Barcelona, quieran ir contigo, contrato por tres años, güey, y dices, híjole, es donde empieza todo, dices, madre, rezarme a Europa, rezarme otra vez a México, me quiero quedar en Europa, pero no, no están pagando lo que debe de ser, y tú sabes que el fútbol es pasajero, y tengo que aprovechar, ajá, tengo que aprovechar los momentos, güey, porque si no ya no regresan, y más el dinero, entonces dije, híjole, y rayados, había una propuesta fuerte, y dije, bueno, voy a ver qué onda, de aquí ya te termine el Mundial, que termine mi participación en el club, y sí, güey, me hicieron una expedida hermosa, hermosa, se fue Jens Lehmann del equipo, se fue Alexander Lepp, también se fue del equipo, me voy yo, y Roberto Hilbert, hermano ponen ahí, se queda toda la gente toda en el estadio, ponen el muelle de San Blas, ahí, chingóncísimo, el muelle de San Blas, el muelle de San Blas, yo me preguntaba a mi maestro, qué cacho le ha gustado, en este muelle de San Gras, muchas gracias, esto, no, hombre, güey, no me quería ir a Estudar, no me quería ir, y hay veces, güey, que me ha tocado soñar, que regresé al club, güey, fíjate cómo es el sentimiento que tiene, por los equipos que te dieron de comer, y te dieron la oportunidad, soñé, güey, así, que había rezado, ya despierto, dije, madre, güey, justamente cuando me retiré del fútbol, yo creo que la gente no sabe todo lo que pasamos cuando nos retiramos del fútbol, que es un golpe duro para nosotros, muy duro, claro, entonces, en todos los recuerdos, al final dices, bueno, sigue la vida, sigues haciendo muchas cosas más, pero no sabes esos cuatro años, jugar Champions League, jugar UEFA, jugar en el hielo, en el cenit, de San Petersburgo, güey, con guantes, con esta madre, con hielo aquí, güey, los dedos de los pies están más intumidos, güey, no, güey, o sea, todo el día, no mames, pinche, me vale madre, güey, la experiencia, me tiro al pinche piso, güey, estaba nevando, un chingo de nieve, y yo siendo una pinche ángel, todos mis amigos, estás pendejoso, como niño, güey, güey, si ustedes lo tienen, claro, ustedes lo tienen, yo no lo tengo, cabrones, y entonces te digo que fue una experiencia que puta madre, ojalá que muchos de los niños que nos están viendo, güey, que digan, pues voy a meter, güey, quiero Europa, quiero esas experiencias, y aparte, no hay mejor reconocimiento que el de tu familia, no hay, no hay, no hay, la verdad. ¿En qué momento, cuando estabas acá, Oso, en Cruz Azul, este, o en la selección, dijiste, o sentiste, puedo, puedo ir a Europa, o, o te agarró tan de sorpresa, que ni siquiera lo pensaste, güey. Hay una foto en el 2003, que cuando ganamos campeones de la Copa de Europa, no la festejé como, como otros que se tiran, no la festejé, dije, no, podemos ganar más cosas, y en el 2004, jugamos contra Uruguay, contra Brasil, contra Argentina, creamos por primera vez en la historia, Argentina, con un gol de Ramoncito Morales, y ganamos Ecuador, güey, decías, este juega en el Manchester United, Forlán, y, ahí, güey, ya estoy compitiendo, güey, exactamente, y dices, güey, era un dolor de huevos para, te lo juro, y ahí empezamos, ya empezamos, ya empezamos, y decía, Jensén, jugaba Manchester United, bueno, en Madrid, yo me quedo así pensando, digo, cómo, estos güeyes, y yo, ¿por qué no? Yo veía a Rafa, Rafa mucho mejor que ellos, güey, ahí es incomparable, pero con ellos sí puedo, 2004 fue donde me di cuenta que puedo competir, ¿qué dijiste? Si estoy jugando contra esos cabrones aquí, ¿lo puedo hacer allá también? Sí, 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 pues cuando íbamos a la Copa, aparte, mucho, ayudó la golpe, porque la golpe no se explicaba cómo jugar, cómo, 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 cómo salir, cómo ser fuera del lugar, yo me reía cuando jugaba con la golpe, para mí era bien fácil, Josga, te lo juro, era el entrenador que no me ha sabido, yo veía que los delanteros, a veces, a veces, querían jugarse los vivos, pasé un pasito, fue al lugar, a ver si, da más presupuesto, por favor, mi nieto, está cayendo las servilletas, si la cortaste con qué, güey, y no servilletas, papel de baño, y usado, y usado, y no, entonces, es eso, o sea, Josga, cuando yo había la oportunidad más cercana, yo le metía más, le metía más, 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 porque decía, de aquí soy, de aquí tengo que agarrarla, ¿viste la oportunidad, güey? Tú me conoces de jovencito, ¿va? Quita el lapso de que me daban los nervios y todo eso, y yo siempre que metía, güey, metía, metía, me hacían dos vueltas, metía tres vueltas, no, no, eso es, siempre, siempre, siempre fuiste así, siempre, siempre, trabajador, bendito yo soy, a más no poder, Marinho Lezma, ahora en un partido, no hace mucho, hace un año, yo creo, le dice, oye, oso, perdóname, cabrón, pero por qué, güey, es que entre Marvin Cabrera y Pablo Campos, Marvin y la chistorra, no crean en chinga, güey, ajá, y yo, ah, ya, yo siempre decía, igual ni te acuerdas, yo creo, tercera división, segunda división, abdominales, y sea con esa, güey, el row one, güey, también, también, o sea, y él lo dijo en una, me dijo mi hermana, porque mi hermana tiene un, tengo un sobrino que juega en básicas en Cruz Azul, y se, hay un joven ahí, como coreano, que fue compañero tuyo, el row one, y me dice, yo digo, sí, pues él, hablo muy bien de ti, que tú hacías tercera división, que hacías abdominales, tercera división, segunda división, primera, primera división, selecciones, y así fui, güey, y este, el mariño me dijo, perdóname, yo me burlaba de ti, güey, el mariño no pasa nada, güey, éramos niños, güey, no, güey, créemelo, y es chingón el reconocimiento, güey, porque yo no, yo no sabía, lo decía, quizás inconsciente, güey, pero, ve, güey, o sea, de la noche a la mañana, güey, me cambió la vida, cabrón, muy cabrón, muy cabrón, y hoy, muchos que me decían, ah, pinche nervioso, esto, me dicen, no, son mis respetos, güey, cuando tú pierdes, o caes al piso, güey, tienes dos opciones, o te vas al carajo, o dices, de aquí no, voy para arriba, y eso me pasó en mi vida, güey, yo dije, no, yo no quiero esto, Dios, yo voy a trabajar tan duro para irme para arriba, nunca me imaginé que tanto para arriba, y ya cuando estaba en la Champions, dije, la madre, güey, juta, pero llegaste a esto, mames, güey, es lo que te digo, es lo que te digo, yo me quedé así, dije, estás en Champions League, estoy jugando en Europa, estoy jugando en euros, a su puta madre, güey, háblanos un poquito de, ah, antes, antes de que se me olvide esa anécdota, antes de, ¿cuál, guau, ah, ya sabes cuál, escúchense esa, esa está buenísima, güey, déla, déla, no, me cortó, no, es que estábamos ahí en la Noria, ¿no?, concentrados en la Casa Club, y hay un bachiller, y hay una escuela enfrente, un bachiller, y no la tengo muy clara, tú me corriges, este, y, y, y vamos a ir a Europa, creo, no sé dónde estamos, así es, vamos a ir, y nos tenían concentrados ahí en la, en la, en la Casa Club en la Noria, y estaba este, uno estaba, Marvin, estaba La Chistorra, Pablito Campos, eh, ¿quién más? El Mazaro, era el que se me estaba yendo hace rato, el Mazaro, se me hace que estaba él, bueno, uno de Sinaloa, Pelucitos, todos ellos, de Sinaloa, delantero, Fabián, el negro, el chapaneco, ah, el Fabián de acá, sí, Fabián Ruiz, sí, buenísimo ese cabrón, este, no, tú dices el Moy, de Sinaloa, el Moy, no, él no está, él es el más grande, por eso no fue, acuerda que fuimos 2018, 2019, bueno, no me acuerdo, el chiste es que un día, no sé a qué salimos, oso, ibas tú, salimos, no hombre, güey, o no, primero salimos, madre, güey, cuéntame, no, es que no me acuerdo, güey, échale, la verdad es historia, yo era muy tranquilo, yo era muy tranquilo, y estos cabrones, pues, molestaban a las señoritas ahí, del bachilleres, las molestaban, las molestaban, y ya, de repente, pues yo salgo, voy a comprar una torta, unos tacos estaban ahí, o algo quiero comprar, y de repente veo que, vienen los cabrones, bum, bum, de jarracha, todo bien, así, corre, güey, corre, hombre, pues, decente que corre, unos güeyes ahí, como unos 10, 15 cabrones, más en bonita, no, que aquí están, yo no sé nada, yo serio, güey, no me están jodiendo, digo, yo voy llegando, digo, no, que no sé qué, que los de otro, no me estén jodiendo, que no sé qué, y todo, así, güey, pues, no, que estamos apretando tu madre, que no sé qué, le digo, ¿por qué? pero sí, había un espacito ahí, sas, güey, arranqué, güey, no, no, güey, no, 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 güey, sentí varios más brazos ahí, que el aire, y arranqué, pum, con los camiones, me metí al barrio, otra vez, ah, me metí al barrio, me metí al barrio, me enculeado, dije, madre, y los pendejos, el marrio en cabrera, el marrio, quieren organizar ahí, de las muchachas, y pues, si tienen huevos, el marrio y la chistorra, eran los, pero si tienen huevos, vayan cabrones, y yo era uno de los que andaba en la bola, y yo fui uno de los que te pasó por el chinga, corriendo, garrón, córrele oso, córrele, no, 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 pero no te apetearon, no te apagaron, no, ya la nariz estaba así, luego, te acuerdas que estaban tirando piedras para la novia, no, si son desmadres, después los, el cuerpo técnico, ahí me ha hecho petito, ellos como que bajaron la intensidad, y ya, se le hiciste de pedo, yo me acuerdo al Marvin, al Marvin, sí, se le hiciste de pedo al Marvin, porque, a ver wey, no estoy haciendo nada mal, ahora yo tenía otro tipo de, estábamos plantando para algo bueno wey, entonces, venía de unos malos procesos, anteriormente de las giras wey, y era nuestra última gira, wey, entonces dije, bueno, es chévere wey, wey, pero, pues ahí, un malentendido, fue mal, y me hacía agarrarnos a golpes, sí, 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 me acuerdo, pero ya después, nada, no, siempre llevaste buena relación con él, no, siempre, incluso, ahorita estaba en Guatemala, en Guatemala, creo, en Salvador, en Guatemala, en Salvador, y me quedé un rato con él, ahí, y bien wey, ha cambiado mucho, ha cambiado, ser más consciente, la vida te lleva a esto, ah, pues es que ya estamos, más agarrados, cuántos años teníamos en aquel, y pues su papá que siempre llevaba al, al entrenamiento, era la verdad, sí, wey, mi loco, el tanque mi loco, un fuerte abrazo, un abrazo, por supuesto, no wey, era impresionante, su papá siempre, hacía esto, 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 y dígate lo que pasó, voy a hacer un poquito de contexto, un tema aparte, pero relacionado al papá de Marvin, tú sabes que los papás de Marvin, siempre lo llevan a la escuela, lo llevan para acá, para todos lados, ni tú, ni yo wey, pues con pata de perro, y bueno, mi madre, ahora que mi sobrino juega a fútbol, este, lo ve, pero nunca se dio cuenta, porque todo el tiempo trabajaba, y ahora que tiene el tiempo como abuela, pues va al partido wey, pues una mamá de un jugador, la otra mamá, la mamá, vamos hijo, vamos, que me habla por teléfono, mi vieja, mi madre, llorando, dice, no, no llorando, ya les puedes saludar las lágrimas, perdóname, te digo, ¿por qué? Es que me da cosa, que todos los papás iban, y tú no ibas, y tú estabas solo, vieja, ¿tú crees que para mí sería como hombre reprocharte, que no estuviste conmigo, cuando yo sé que trabajabas, siete hermanos, que te partiste de nuevo por nosotros, yo sabía que cobraba, yo sabía que ibas a vender vajillas, eso y todo, 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 después, estufa, lavado, todas las cosas, y me voy a dar, tú sabes que te vas a reprochar, no, pero es que nunca te vimos, y perdón, digo, no, vieja, no pasa nada, le digo, la creces un buen niño, un buen hombre, le digo, no, no pasa, te lo juro, güey, que hasta hoy te me doy cuenta, güey, que realmente, bendito Dios, no tuvimos que ser de nuestros padres, que están chingui, 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 porque hoy en día, muchos padres, güey, qué dolor de huevo son, puta, güey, que fuerzas quieren que los hijos sean futbolistas, no, güey, no le pegan ni a la pelota, güey, a los papás, güey, entonces es bien triste, güey, yo me he enojado con varios señores, le sabes pegar a la pelota, no, pero por eso pago, por eso para que me enseñen, y si el pego no tiene las condiciones, no, no, que sí, viene una burbuja horrible, cabrón, por eso agradezco, pero también hay papás, como el papá de Marvin, y su mamá, que no hombre era un padre de Dios, güey, sí, se apuntaban, hijo, coriste tantos kilómetros, y esto, lo otro, que a veces decían de que pasaba, pero era el del Wimo, el Wimo en esos tiempos, el Mario era el papá, te tenía todos los pasos a punta, te lo juro, te lo juro, nada, pero el hijo era todo, sí, muy buena gente, la mamá y el papá, por supuesto, hubo una, una que habían chocado, creo, para Hidalgo, güey, que estaban como que discutiendo, hacia la derecha o la izquierda, es que hay una Y, ahí, y que se estampan, güey, que se estampan los esposos, porque estaban discutiendo, hacia la derecha, a la izquierda, no, no, y se fueron por el medio, por el medio, saludo para la familia, saludos, ya estoy, oye, Osito, este, háblanos un poquito del mundial, güey, de Sudáfrica, del 2010, la experiencia, te voy a platicar de dos cosas, dos mundiales, 2006, 2006, no sabes lo bien preparado que íbamos, lo bien armado que íbamos, hemos hecho un proceso importante, hemos hecho cosas bien, y por algo nos fue bastante bien, el mundial 2006, 2010 personalmente yo, Ricardo, 2009 al 2010, solamente jugué 10 partidos en mi club, cuando yo me voy en el 2009 de vacaciones, vos subete de vacaciones, no te preocupes, te quedamos por tres años más, me acaban de operar de la vesícula y todo eso, neta me quieren, no, gracias, prezi, te lo juro, güey, fueron cuando me operaron, fueron todos, güey, a verme, regreso, regreso a mis vacaciones, güey, no sé qué pasó, era la tercera opción, si te quieres ir, vete, el entrenador, y el director deportivo, no el presidente, el presidente se me quiso, digo, está bien, digo, va, qué pasa, pasa lo siguiente, le dije, no jugué solamente 10 partidos, 10 partidos, en la Champions League, jugué muy poquitos, me gané el respeto atrás del entrenador, como que había algo raro ahí, y dice, no, me voy a con su ojo, ya hemos perdido, el entrenador estaba la cuerda floja, me mete, güey, vamos a Glasgow, y ganamos 2-1, 2-0, en Champions, no mames, el entrenador, no, pero profe, no estoy al 100, no estaba al 100, güey, y me metí a jugar, estaba un 60, 70, de una contractura, y digo, si usted me, si no es al 100, pero si quiere, yo le meto, ya estamos, ganamos, no, eso, te vas a quedar aquí, cabrón, que no sé qué, empezamos a empatar, a ganar, a ganar, todo el pedo, y me lesionó, porque no estaba al 100%, y perdimos contra, perdimos contra el Everkusen, güey, 5-1, ahí estaba un tal, Toni Kroos, güey, mira, cualquier, cualquier cabrón, no mames, qué jugadorazo, qué jugadorazo, también estaba el chileno, el Rey Arturo, Juan Vidal, qué jugadorazo, güey, si dices que yo corría, ese güey, corría lo doble que yo, era impresionante, y Toni Kroos, pa, pa, pases, centro, gol, no hombre, güey, ya pintaba para lo que era, ya pintaba, y perdemos 5-1, 5-0, de visitante, al otro día, domingo, no quisieron correr, hoy van a correr, entrenador, güey, no hombre, güey, media hora, 45 minutos mínimo, corriendo, güey, entrenador, no se vale, yo corrí 11 kilómetros, y estos cabrones corrieron 8, 9, los delanteros, oso, perdóname, pero tienen que correr todos, no hombre, güey, pues ahí voy como pendejo, y en un entramento, pum, reviento, te rompiste, sí, estaba contracturado en su momento, pues nos colocaron hoy, explotó, y ya güey, y justo a correr al entrenador, vuelve el entrenador, Christian Gross, suizo, si no mal recuerdo, ya rezo de mi lesión, y todo el pedo, güey, y me entreno ahí, todo bien, llega un jueves, el que si no mal recuerdo, me pone como titular, el viernes como titular, y el sábado, ¿cómo crees que me mandó? A mi casa, no güey, ni suplente, a mi casa, ¿por qué güey? Ahí te va, yo creo que el entrenador no sabía, yo creo que el director deportivo habla con el entrenador, y dice, ¿sabes qué? Este güey no va a jugar, yo era libre ya güey, y ya era jugador libre a los dos, tres meses, cuatro meses, entonces, fíjate güey, de jueves, entrenar como titular, viernes como titular, así en tres cuadras, pues el sábado, ¿qué va a hacer güey? Me habla el entrenador, oye, ¿qué habla contigo? ¿Cómo quieres que hablemos? ¿El español, italiano, portugués? Estaba en la evidencia del cabrón. Le digo, no, ¿el español? Ok, muy profesional, me gustas mucho como juegas, pero hoy no vas a jugar. Le digo, ¿está bien? ¿Verdad? Le digo, lo que usted me diga entrenador, yo no tengo, yo jamás le voy a cuestionar nada. Ok, ¿vas a la tribuna? Sí, vas a tomar, le digo, ¿para qué hablo? Tribuna, Diosgar, tribuna güey, el nombre güey, ahí fue el momento más difícil de mi carrera, tribuna güey, comiendo banca güey, mi amigo, oye güey, seleccionó el lateral güey, méteme al contención, seleccionó el contención güey, méteme al central, seleccionó el central güey, ah, pues el lateral que seleccionó, se recuperó y va a jugar. Lo fue el día. Hombre, y el día que me exploté güey, agarré, dice, ya no había nadie más güey, ya nadie más, y que me mete a jugar güey, y que le meto 45 minutos güey, pa, pa, y digo, Costa, vas a hacer mi uniforme, me voy a cambiar, estaba lloviendo, y entra, no, vexel, vexel, y digo, ¿qué? Cambio, pero estoy jugando bien, no, no, cambio, cambio, todo bien, hombre güey, me voy al baño güey, al mosaico, a la pinche agua, y ya lo tiene, y ya entra el auxiliar, oso, Fuli, entiende, entiende, dale oso, no pasa nada, y yo, no hombre güey, la mano roja, no hombre, bien encabronado, o sea, no es justo güey, lo dijiste por fuera, nunca supe güey, hasta que un día los encarere, o sea, ¿qué pasa? le digo, ¿qué quieres? estoy corriendo, estoy metiendo, no es culpa mía, que el equipo ande mal, tengo cuatro años acá, y tú sabes que nunca te doy una mala nota, que ande con fiesta, o esto, nada, ni alcohol, nada, no, no, pues, ¿qué quieres ganar tu puesto? listo, penúltimo partido güey, penúltimo partido, hombre hermano, pinches piernas, ah no, perdón, ante penúltimo partido, pinches piernas güey, se empiezan a calambrar, 160, de que no tenía actividad más de 5 o 6 meses, uff, así güey, calambre en este, se me hicieron las piernas así güey, así, me sacan, ¿cómo andas? sin juego, metió 45 minutos el siguiente partido, y el último partido que tenemos que ganar para calificar a UEFA te necesito, chingada no me digas que me necesitas, me digo, profe, viene la copa del mundo, quiero prepararme bien es que yo te necesito, necesito que juegues durante cuatro meses no me metiste y quieres ser de un partido que juegue, que cabrón está bien, profesor, profesional la reviento, hermano estaba mucho mejor físicamente vas agarrando otro ritmo meto 45, ganas 2-0 2-0 costa, cambio ya, voy a cambiar no, no, soy yo, síguele, yo por mamón también ya dije, chinga tu madre costa, cambio, ropa, ya no juego no, no, soy yo, y aquí el entrenador no, no, sí, sigue, 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 muy bien, muy bien chinga tu madre, yo por dentro está bien, soy profesional y ya, güey, me puse y ya darle ganamos 2-1 ese partido, calificamos a UEFA viene la cena en la noche y nos contamos las familias, güey y ya, yo, soy yo, y que a dónde vas digo, no, me voy a quedar en Europa ah, qué bueno, que no sé qué hombre, güey, pues yo estaba bien triste, güey, porque digo me quería quedar en Estúpida, me queda tres años más, güey la verdad, pinche equipazo al final me vendieron, o sea, mi quedera se va al Madrid este, y se deshizo el equipo porque el lateral lo vendieron en 15 millones de euros, güey a la madre porque pensaron que se iba a quedar, jugaba de contención y jugaba de lateral entonces, pues un entrenador allá que es este militar, casi, casi se lo compra, güey, lo quiero a la verga vamos así, güey, pum y se quedaron sin lateral, güey se va a los 6 meses el director deportivo le digo, madre, güey lo que es la vida, güey si se hubiera ido, güey, yo hubiera quedado ahí en 3 años más y a gusto, güey, la gente me quería feliz, güey o sea, güey, venían los rusos, güey y otros jugadores de otro lado no, los odiaban, güey, no los querían, güey porque nosotros hemos quedado campeones esto, teníamos una base importante y yo, pues no, güey entonces, pero bueno, al final pasó todo eso viene la Copa del Mundo venía, no, al 100% venía más menos venía así y terminé ¿qué te gusta? mi primer partido contra Francia fue mi mejor partido y contra Argentina no lo he hecho mal, güey no le he hecho nada mal, güey vio los primeros 30 minutos, güey quitando pelotas saliendo jugando venían a presionar güey, los argentinos ya nos conocían, güey y sabían que íbamos de calidad incluso Mascherano Chucho Cambiaso que eran los que he compartido un poco más en lo de leyendas y todo eso o sea estaban cabrones, güey muy cabrones escuchar eso, güey está chingón, güey se fueron campeones que esa gente te lo diga te reconozco, güey no, mi respeto a ustedes, güey nunca la veíamos terminamos cansadísimos y es verdad 2005 los ganamos de la 2005 le ganamos llegamos a la larga, güey en la confederación llega a Brasil y se lo chinga viene en la Copa del Mundo le damos un partidazo a Argentina y lo chinga a Alemania ¿fue así o no fue? sí, no creo que sí, güey sí, sí, sí siempre los quedamos cansadísimos muertos, güey entonces en la Copa del Mundo del 10 no venía tan bien físicamente no tan bueno le doy un partidazo le doy un partidazo contra Italia en pleno preparación para el Mundial ahí fue donde yo cierro el contrato con Monterrey por cuatro años pero físicamente no andaba luego viene lo de Sudáfrica que dice uno ¿sabes tanta pobreza que hay, güey? ahorita Carlos que a veces chillaba mucho y todo ese pedo ¿sabes cuánta pobreza hay? que dije ¿qué hacemos aquí, güey? ¿para qué hacen la Copa del Mundo acá, güey? yo me quedé así o sea tanta carencia tanto esto, güey pues vayan al otro lado y denle todo el dinero a Sudáfrica para ayudar a otra manera para ayudar a otra manera pero miráles cómo soy y ya dije bueno, ya estamos acá vamos a darle para adelante chingos, güey y empezamos, empezamos, empezamos y al final me costó me pasó factura, güey no haber jugado todo un año me costó muchísimo poca actividad muy poca actividad entonces llevo a la Copa del Mundo, güey llego contra Uruguay no me fue tan bien contra Francia muy bien el otro partido cuando ya jugamos un africano si no, Maracu Sudáfrica un partido de inauguración lo hicimos bastante bien creo yo empatamos uno a uno pasamos a la siguiente fase contra Argentina te lo juro todos en el vestidor vamos cabrones que es nuestra oportunidad ya es hora y todos entramos así, güey y bien enchufados pueden checar en el partido ese te lo juro 30 minutos, güey yo perreando quitando viene Messi se quita o no sé qué me le barro le quito la pelota no hombre, güey no la veían pasa el gol el primer gol fue fuera del lugar, güey marcan fuera del lugar, güey no marcan fuera del lugar viene Tevez y no me acuerdo, güey no, Messi no me acuerdo quién sale el conejo le queda la pelota ahí la tira no me acuerdo si es Messi y Tevez la cabecea, güey pero usted no fue del lugar, güey ponen en la cámara en la pantalla ponen la jugada, güey acuérdate que antes no había barro sí, no y levanta la vista el árbitro italiano y dices madre, güey y le ve oye, ya lo viste, cabrón lo siento ya marqué pero ya lo viste, güey pues échate pa' atrás sí no quiso, güey no quiso, güey Rafa le decía en italiano o sea, las cosas hey ya lo viste no es gol fue el lugar no quiso ya marcó y te chingaste yo le decía Argentina no ocupa ayuda, güey es Argentina claro tiene grandes jugadores pasa eso, güey sigo que falta 5 o 10 minutos después, güey siempre he jalado ¿cuántas veces no he jalado la pelota? yo la estaba viendo oso te lo juro por Dios que la estaba viendo el partido ese cuando te dan la pelota yo hasta me yo sabía lo que ibas a hacer ajá y que empiezan a gritar los comentaristas ¿qué pasó? y ya después fue que la pisaste se te quedó esta pelota sí creo que es esta de 2006 sí, sí 2010 esa tiene un tema, güey que se te mueve quiero jalar esto y pegan los flechones y se va para el otro lado ¿vas a contar esto? sí y sale para allá en lugar de jalarla para acá pues te pegó en los flechones y le quedó eso fue llegué a Higuaín hombre, güey yo así como el de el Rudi Curzi a la derecha, güey pero a la derecha, güey a la tuya o a la mía sí, güey hoy me da risa pues, pero en ese momento la pasé muy mal me imagino mal, güey mal, 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 mal mal, te lo juro mal dije, va ya está y dije, no de aquí soy vamos muchachos vamos y no, güey ya nos alcanzó perdimos 3-1 me tengo el chicharito te ves, meto un golazo llego al vestidor, güey por ahí varios me hablaron ahí fuerte y pues les dije muchachos pues cuántas veces me he equivocado cuántas veces no he hecho agua nada, pues te dijimos ya está no hay bronca otros se portaron muy bien como si nada después los otros que me habían dicho muchas cosas se las que yo perdona la calentura la calentura del partido tú sabes no pasa nada no pasa nada lloré como no tienes idea güey pero de frustración el coraje que no sabía si iba a jugar otra copa del mundo digo, puta perdón México digo, perdón muchachos perdónenme no, eso no pasa nada estaba allí yo estaba Vela eso no pasa nada es fútbol sí, chamacos pero entiendan que no es fácil de digerir y ya, güey estuvimos ahí poco a poco la pasé mal toda esa noche la siguiente semana llego de Sudáfrica a Alemania por mis hijas y mis parejas en su momento llego al colegio y mi hija no me había visto los alemanes eran buenas personas porque me dijeron no pasa nada tranquilo es fútbol pero México no, güey a ver muchachos con todo respeto ok me equivoqué va cuántas cosas no mucho campeones en Alemania campeón de oro chingo de alegrías y jugando bien dejando el fútbol de México muy en alto y me equivoqué en una tardé tantos años para tener credibilidad y en un año me fui el carajo una jugada y me quedé así como que dije bueno, está bien y veo a mi hija no había visto Paulina y así estaban así sentallitos Paulina no, güey me ve mi Pau y se echa a correr papá es como dos meses sin verlo un mes y medio dos meses papá no, hombre ya, güey de acá se fue toda la mierda dije Dios esto es lo más importante ahí empezaste a darle vuelta a la página mi chiquita Jimena chango no, güey se les empezaron a llorar esto es vida chingada me estoy preocupando ya, ya fue llego a rayados y decidí desde que llegué me dijeron oye, ¿tienes 20 días? no yo no me dame 10 días si me presento a entrenar a entrenar, güey directo el preparador físico el utilero el masajista dice oye, cuando quedamos campeones en el 2000 no me cuentes yo que voy a ser campeón dentro puedes ir ya está y sí, güey el primer partido me deja la banca no, hombre estaba bien encabrado en San Luis estaba Nacho Mil de entrenador todo el mundo meditaba, güey no tienes idea no tienes idea me dije ya estás va estos estos chiflidos o mentadas los voy a transformar en aplauso chingo a mi madre y no y sí, güey ese año que llego en el 2010 con ayuda de toda la banda Menchupete Aldo Zabal Aluccio todos ellos quedamos campeones aunque equipazo, güey arrasamos la liga, güey tres veces con Cachampio seguidas 2011, 2012, 2013 tres, güey seguidas perdimos la final 2012 contra Santos o sea siempre los cuatro años estuvieron así, güey y ya, güey nunca más me dijeron nada ahora me decían Osorio ¿qué onda con Pared? ah no, todo bien todo bien todo bien es eso es una forma de darle vuelta a las cosas con alegría si no, güey estás empinado y eso me ayudó bastante a mí no te clavaste tanto tampoco con Oso en que aparte ya con la mentalidad que traías con toda la experiencia que habías vivido desde Fuerzas Básicas de Croaz Sur hasta Alemania Mundiales Copa América Copa Oro Confederaciones ¿de dónde venimos? ¿desde abajo? claro, güey son los fundamentos son los cimientos claro entonces, güey dije, no voy a caer, güey tengo unas sigas hermosas porque en mi vida y se lo aguanté, ¿no? y así dedico, hermano no hay otra pero sí te digo me costó mucho trabajo mucho, mucho trabajo pero dices bueno, pues ya estás vamos para adelante y ya mi última actuación en la selección fue en el 2011 que ganamos campeones de la Copa yo no jugué porque me tuve un problema ahí fuerte y ya fui al hospital ¿qué te pasó? tenía una infección en vías urinarios, güey ay, güey no sé qué pasó no tomará no sé qué chingados, güey y así entrenaba, güey así entrenaba y el Chepo Osorio que digo Chepo nadie me ha gritado, güey profesionalmente que tengan que correr meter nadie, güey estoy mal dame oportunidad de irme a México ya me estaban esperando en Monterrey para atenderme estaba en Houston pero es que te necesitamos Chepo no ando ando jugando Efraín Juárez, güey mejor mételo, güey ya estás ya regresaba a Monterrey directo al hospital, güey suero, antibiótico no, güey entonces y de ahí ya, güey no volví a la selección muchos se preguntaban por qué no regresé a la selección no sé qué pasó iba toda la banda iba Salsa iba Almasa, güey que se quisieron inventar con otros dos jugadores ahí en mi posición pues no, güey Salsa me decía eso no más eso no trae nivel con todo respeto no sé por qué no vas a la selección pero mira, hermano ya está ya fue, güey si no me quieren llamar ¿no tomaría mal el Chepo eso, no? pues quizás, güey no sé, güey la verdad nunca le pregunté pero ya después de ahí ya no tuve actividad este pero cuando yo le regué en la Copa del Mundo dos mil días tuve seis meses, güey casi, casi, güey respetado de la selección, güey sí, güey no iba, güey no iba a la selección, güey ves que hubo un partido en Monterrey, güey creo que fue Monterrey que fue o en Azteca fue España contra México en el dos mil diez dos mil once si no me lo acuerdo güey ¿cómo que no voy a ir, güey? o sea ¿por qué no? fue en el dos mil diez, güey o sea, a ver quedamos estamos jugando a poca madre en los primeros lugares y va creo que no me acuerdo quién iba de rayados no sé quién digo, chingados claro, güey y me echaron a mi banca, güey de cómo o sea, cómo y fue el Ojitos Mesa que lo pusieron de interino sí, sí, sí no me llamaron, güey no me dijeron es que pedo, güey o sea o sea, que de un ratito soy malo pero no tuviste ningún tema con nadie no, güey nadie, güey nadie el Vasco muy bien, güey el Vasco bastante bien ah, por cierto voy a hacer una pausa aquí en el resto porque hablamos del Vasco hubo una entrevista que me hicieron no eran unos quince días antes que dijeron que yo hablé mal del Vasco ah, sí ponen ahí como título explota algo así sí, alguna estupidez hablé con Ciro Procuna Procuna Ciro Procuna perdón, Ciro y le dije el expuso le digo, mira Ciro yo jamás me he metido en polémicas con el Vasco me llevo poca madre me llevo chingoncísimo no tengo nada que ver me preguntaron que cortaron la editaron la entrevista cuando editan la entrevista pues nomás toman lo que sí, lo más amarillista lo más polémico claro porque no dijeron que el Vasco es un gran amigo conozco a su esposa nos hemos topado varias veces y pues imagínate es mi amigo, güey y sale esas tonterías el día que yo vaya a ver ahí al CAR al Vasco pues van a cerrar la puerta le digo, señores yo no vivo de esto cabrones no me interesa prefiero tener una amistad a tener trabajo de lo que ustedes hacen se le dije a Ciro le digo, por favor acláralo no, es que sí te entendí todo lo que dijiste porque yo leí toda la entrevista quizás me llevo bien con Mario Carrillo tú sabes como lo queremos bastante de Anda y este Brita Santa le digo le digo, diles que no dije nada malo yo dije ¿tenemos un retroceso? sí ¿por qué? porque llegó en el 2002 el Vasco 2010 el Vasco 2026 el Vasco señores y el día que muera el Vasco ¿qué onda? ¿qué vamos a hacer? ¿quién va a ser el salvavidas? ajá, güey entonces hay que ser algo entonces y quieras uno esas entrevistas a veces se incomodan porque nomás ponen lo que realmente va a vender y lo que realmente es para nosotros la amistad que tenemos es más importante que una entrevista aquí tienes todo el espacio para aclararlo a mí se me hizo raro claro, güey ¿esto no es del oso? no, no, no me preguntaron oye, ¿cómo es la selección? digo, señores si ustedes no lo ven pues entonces ¿de qué estamos hablando? ustedes son trabajan de esto de hablar de fútbol todos los días o sea está más claro que el agua no hemos trabajado lo que debemos de trabajar no sé quién tengan la culpa no sé pero no hay jugadores como los de antes es impresionante Juzgar, te lo juro hoy nos hablaban más que en su momento sí, porque tenemos sed de ese tipo de jugadores exacto, güey es impresionante los de antes nos mataban que es hombre, güey, hoy queremos y lo dice de anda oye, nos gustaría tener más asesorio pero se equivocó de anda le digo es que no dije nada malo ni en contra del vasco le dije el vasco es un entrenador que tiene una que es positivo que te motiva que esto pero puede ser que dure un año o año y medio y le dije a Ancelotti Ancelotti es un gran entrenador un gran psicólogo pero él sabe porque si te vas por entrenadores yo veo que hay entrenadores como Pedro Guardiola que se me hizo un gran entrenador Bielsa dice ¿qué quieres ahorita? ¿títulos? ¿o jugadores? para sacar, sacar, sacar para tener una mejor selección ¿quiénes son nuestros entrenadores? Bielsa Zidane fue con Bielsa Pedro Guardiola fue con Bielsa por algo que me preguntan todo eso y les expliqué pero tristemente no por Ciro ni por Carrillo ni por ellos pues los periodistas que cortan las entrevistas o que editan pues que no sean eso que sean un poco más profesionales que no es por vender porque eso causa problemas causa conflictos donde no los hay ahora les dije hay jugadores hay jugadores que viven o personas que viven del fútbol y otras que vivimos para el fútbol y yo me siento eso que vivo para el fútbol que con gusto hablamos de fútbol porque no cobramos un centavo lo hacemos pues porque nos nace y queremos claro y porque queremos dejarle algo a las personas que vienen abajo a los jóvenes a los niños entonces por eso te digo fue un conflicto pero yo con el Vasco tengo una gran amistad no tengo problemas le pido una disculpa por estas personas que hicieron un mal trabajo pero de ahí en fuera para adelante que quede bien claro de hecho era una de las preguntas que te tenía ah ya me adelanté es que vi por acá me estás copiando pero que bueno que lo aclaras y que no pasa nada no pasa nada de repente si nos encontramos con gente que por vender la nota me pasó una vez el récord me dice una chava hoy vamos a ver tu lesión y que no si está bien día siguiente titular el hombre de cristal chinga tu madre el hombre de cristal hombre pues una cruz dije señores gracias ya no nos vamos a hacer entrevista no pero por qué y la chava me habló el otro día oye perdóname pero es que yo pongo una cosa y ellos hacen todo y le digo pues mija tú vas a tener ¿cómo se dice? te tocó quebrar sí güey lo siento mucho no te voy a dar una entrevista y se queman güey se queman porque a veces hay personas que con tal de cuidar sus chambas pues ponen cualquier cosa bueno ya que tocaste el tema vamos a hablar un poquito de la selección de la actualidad de la selección pero no lo vas a editar no mames ah cabrón mucho tocayo ten cuidado ponte abusado a ver hablamos fíjate jugadores director técnico directiva mira vamos por partes vamos a hablar primero que está pasando creo yo desde mi punto de vista con los nuevos jugadores no y lo hablaba con Emerson el brasileño que me dijo voy oso de la selección brasileña conozco cinco o seis jugadores además no los conozco ¿cómo? el fútbol ha cambiado ya no es el yoga bonito ya no es el esto es en todo en todas las generaciones Józgar créemelo ya no son esos jugadores que un Ronaldo un fenómeno un Ronaldinho ya no Romario Romario el último que para mí del yoga bonito era Neymar de ahí en fuera y mira que tengo una gran relación con Vinicius tengo una relación con Milita bueno Milita es más central pero es diferente o sea Vinicius han cara en cara en cara y es rapidísimo y antes el fenómeno agarraba y se quitaba uno estamos hablando de lo que es a lo que voy o sea quitas a Messi y quitas fíjate quitas a Messi y quitas a Cristiano Ronaldo y son de medio pelo güey no hay más no hay más y eso está pasando a nivel mundial creo que se han encargado más de correr y correr que realmente de purir más la técnica he hablado con muchos jugadores de ese tema y yo creo que tenemos que trabajar más se dice es que hay muchos extranjeros está bien ¿qué culpa tienen los extranjeros? pues ellos no tienen la culpa ¿no? ¿qué pasaron ellos en Uruguay? ¿qué dicen los uruguayos? no hombre no tengo para comer con todo respeto no tengo para comer para mis viajes para esto para el otro cierto ¿no? cierto y dicen y llegas a México hombre güey eso es el paraíso te pagan bien quincenalmente te sacas a tu familia de donde están güey le das mejor futuro güey con esto puedes comprar un chingo de cosas en su país o hacer un mejor no sé güey algo para toda la familia ¿nosotros qué hemos hecho güey? ah no es que le dan la oportunidad no es que pues gánensela en verdad Santana decía algo muy cierto a los chavitos que de básicas Sergio Sergio Santana por ustedes yo sigo jugando porque el día que no aprietan exacto es eso no aprietan el día que ustedes tengan hambre yo no voy a jugar más y se retiró creo que hasta los 36 37 años y Oscar no tienen o sea primero hay que ganarse ese puesto segundo los que son de básicas pues con todo respeto no les enseñan jueguen los formadores los formadores no hay formadores Oscar llegan al primer equipo lo digo con todo respeto para para a donde he estado las instituciones y me les quedo un perfil una chique un fildeo no no te lo juro no no o un golpeo de pelota pégale con tres dedos con interna o estoy pidiendo un chingo yo quizás o soy muy exigente quizás yo no no creo pues estás hablando de cosas básicas no o de lo que hacíamos quizás entonces dices madre wey o sea y después te llegas al siguiente llegan al primer equipo y ya no tienen tiempo los entrenadores para formarlos y órale a trabajar a jugar y juegale miércoles, sábado miércoles, sábado no hay tiempos entonces pero llega el extranjero con más más partidos internacionales con más rodaje en las piernas empiezan empiezan pues ya no y es imposible competir entonces ellos nosotros como mexicanos debemos mejorar ser mejores que los que vienen en verdad ellos vienen sabiendo que van a ser mejores que los mexicanos si no es Europa es México es México claro entonces dices oye está el dinero está ahí pues vamos para adelante nosotros por qué no lo que te decía si no tienes Copa América que ahora sí la tienes pero Copa Libertadores con Libertadores tú lo viviste wey o sea esos viajes las mentadas de madre la presión ahí que chingón wey o sea que te aplauden wey y dices está con madre wey está chingón el tema hoy en día wey una Copa de Oro contra quién vas a competir y nos están ganando y nos están ganando y nos están ganando y dices no mames Copa América no pasamos ni siguiente fase donde antes te lo juro ya sabíamos que íbamos a la siguiente fase que nos iba a tocar en por lo menos competir en cuarto sí wey por lo menos estamos hablando mira que estamos celebrando competir wey competir que eso tiene que estar por descontado siempre wey Copa del Mundo Qatar wey hombre wey digo qué qué wey qué vamos a hacer qué hicimos no calificamos no la siguiente fase donde ya era una consecuencia que siempre hay no nada dije ok es el momento es el golpe más duro de la selección para cambiar todo esto qué ha pasado en los últimos dos años nada nada wey no ha pasado nada wey corrido tristemente Jimmy Lozano le dan primero a Coca y luego pum vámonos después llegué a Jimmy Lozano que lo respaldamos durante cuatro años y nada para afuera llega el Vasco ahora ¿qué nos esperamos? o sea realmente o sea creo que están equivocando en varias cosas pero lo más importante es que la calidad de los jugadores no ha crecido es lo más preocupante porque no tiene la culpa el entrenador wey si no tienes el material ¿qué vas a hacer? pues muchachos un 4-4-2 y se acabó el tema arroz y frijol exacto no hay más entonces ese es el punto que voy a dar trabajemos eso pero también los jóvenes tienen que meter más wey ya no pueden estar con el teléfono con esto wey o sea si es lo que te va a dar de comer wey ayudar a tu familia wey a sacarlos adelante darles un mejor futuro no lo hicimos antes si te miraban si te miraban antes de un partido en el estadio en el celular no hombre multa deja el puto celular los grandes y ahora no ahora antes del partido 15 minutos hasta la charla wey estaba uno grabándola pero eso es a lo que voy o sea dejemos esas tonterías a un lado y luego dicen es que es la vieja escuela es que no corrían con todo respeto jugué muchos de mi edad de tu edad jugamos a un nivel muy alto o sea por retirarte 3-4 años Luka Modric tiene 38 años wey y jugó nuestros tiempos y es el mismo nivel de de competición lo único que ha pasado wey es que ahora los medios y los delanteros corren cuando antes antes no antes no para atrás olvidó y hoy si corren wey porque tienen que correr hoy ves un delantero como Vinicius que baja hasta hasta el otro lado a quitar pelota antes wey no hombre wey les aplaudió ay gracias cabrón que bajaste cierto sí entonces todo eso ha pasado que digo a dónde vamos qué quieren de México qué sigue qué más hay no hay nada wey dime un entrenador que agarre la selección quién quién está preparado pues es que la podría agarrar volvemos a lo mismo Bielsa que hubiera estado espectacular hombre increíble espectacular hubiera estado digo yo no tengo nada en contra del vasco me gusta este pero si no tenemos el material puede venir Bielsa puede venir cualquiera puede venir con qué con qué va a trabajar wey no hombre pues no hay o sea Pedro Guardiola vio un Barcelona que toro ronaleño y metió a los jugadores y volaban pero la calidad que tenía era impresionante en Manchester City wey pues todos son comprados prácticamente wey y la calidad que tiene es impresionante pero como tú lo has dicho llega a México y dices qué ovole yo creo que tiene una gran esperanza es Kevin Alvarez el chemaco de la América lateral no sabes lo que me gustaba cómo jugabas wow le veo gran futuro y yo te hace me estancó se me estancó no sé por qué y veo otros jugadores que digo qué lástima ojalá que recapaciten que entiendan que es México con todo respeto es México por qué no Europa por qué no Italia por qué no Alemania por qué no Inglaterra muchos le critican a jugadores que están en Inglaterra ah es que no juegan madre yo prefiero estar allá que estar acá acá pues tienes tu lugar seguro allá todos los días estás peleando por tu titularidad entonces eso es lo que que pasa y cuando yo lo del fútbol lo tengo mucha gente a mal porque ah es que es eso pero pues señores yo nada más hablo de lo que me tocó vivir mis experiencias y hoy sí veo un retroceso hoy sí veo que no han mejorado los futbolistas corren un poco más obvio pero pero no tienen eso ve tú verías un Puebla con todo respeto un Puebla Juárez lo puedo ver porque me gusta el fútbol sea un partido bueno sea un partido malo pero si está cabrón no yo te pongo un Madrid un Intercity me tiro en cabeza para verlo la calidad es impresionante yo esgarro no hay punto de comparación y antes no era la comparación era de aquí acá y hoy estamos de aquí hasta acá te lo juro las formas de pegar a ver un central que me haga un cambio de juego un central que un central que te llegue y te cabecee así pum un Jerez Borghetti ¿no? y me estoy viendo corto un Claudio Suárez como un Líbero Chava Carmona que para mí es mejor la teoría que ha existido no fue un mexicano lejos y tú lo conoces bien y estuviste con él y eran güey espectacular no se cagaba no se checaba nada güey nada güey dices un Pabel Pardo torrado nadie con sus limitaciones nada cierto pero tenías calidad y capacidad hoy huevos y nos reputeábamos güey y nos decíamos de todo y el otro día con chupete suazo te voy a poner un ejemplo bien claro el Gordo y yo éramos compañeros de cuartos y a veces nos reputeábamos dentro de la cancha güey salíamos y sabes que yo solo no quiero hablar güey en la chingada voy a dormir al otro día oye eso perdóname cabrón Gordo no te preocupes porque como tú quiero diez cabrones yo no quiero tener siempre la verdad porque es como que ah pues Osorio no güey yo me gusta que con bases güey me digas le estás cagando ah perfecto güey y ahora dirás que te voy a mandar la chingada y ya güey el otro día oso perdóname chupete disculpa listo güey listo yo quiero ganar todo chupete mi chupete yo también quiero ganar y se parte al culo en la cancha y ya lo quiero ganar todo y lucho pero es que ganar todo y era una cadenita güey uno se salía no que Dios te bendiga compadre vámonos no hay tiempo pa ti síguete y el bus y todos ellos nos seguían güey pues te digo güey cuando tú armas un buen grupo de extranjeros y un grupo de seres humanos mexicanos con el hambre de ellos y el hambre tuya güey se haces tú se haces unos unos equipos me tocó Querétaro y Oscar no lo he hablado mucho hace el último año que jugué pero el último año que jugué en México un equipo no de nombres eran de huevos me encontré con Norblin Pineda que hoy sabemos lo que es Norblin Pineda me encontré con Siña que es la cría que tiene el chaparro Tito Villa que los daban por ya desperdiciados el Mono Zuna que era muy jovencito el Sepúlveda todos ellos y Volpi Ed bla bla no sabes ha sido uno de los mejores años de mi vida que he pasado güey es que no tienen que estar acarreando tenían hambre güey querían llegar a la selección jugadores que queríamos retirarnos dignamente como servidor llegamos a una final que la perdimos por el pendejo es otra cosa pero güey era feliz y el buce nos daba nuestro tiempo dejaba señores hagan lo que ustedes crean fuimos a dar con el buce no concentra esa runa leño déjalo lo que queremos es que llegue el fin de semana tac 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 como con América y a cobrar y no concentraba nada no concentraba no güey para qué vas o sea mucha gente no pero es que todos no no hay jugadores que salen del borde él es eso él déjalo güey déjalo pum pum yo sé que a la larga va a tener un conflicto porque pues va a descuidar su persona y todo eso pero por lo pronto para un equipo que ocupaba de esas circunstancias de jugador hombre güey entraba pum gol pum pase de gol hombre era un jugador un jugador pero te digo qué ha pasado en el fútbol mexicano no están trabajando hay muchas instituciones increíbles solamente Pachuca está trabajando bastante bien qué otro equipo te gusta aparte de Pachuca mira no Santos no es este a lo mejor no tienen los los reflectores que tiene Pachuca por ejemplo en ese aspecto en Fuerzas Básicas en Necaxa trabajan muy bien trabajan muy bien las Fuerzas Básicas hay formadores este de mucha calidad hay gente ¿cuántos no vendieron? cuando tú estabas sí Carlos Alto Luca sí o creo que vendieron a Tigres primero no acuerdo creo que a Tigres primero a Pumas a Pumas seis millones de dólares en ese sentido hay buenos formadores en Necaxa creo que es uno de los equipos que mejor trabaja sin duda Pachuca también Santos por ahí puede ser pero pero sí o sea de que estamos en una crisis estamos en una crisis Santos también tengo la oportunidad de una gran amistad con Jimmy también con Jimmy con Stan Chambliss con Nachito sí lo fui a visitar hace mucho sí tiene ahora está pasando Santos un mal momento sí no va no va tan bien pero también Checa para los que salen de fútbol para que no todo todo es malo malo en el fútbol todos son jovencitos jovencitos 20 21 19 su banca es de 18 19 años y lo critican mucho y que no salen no salen y que de esto pues déjenos obviar si no tienen no tienen torneos importantes déjalo es la única forma de follarlos de hacerlos hombres unos van a acojar y otros no pero déjalos no critiques en cambio cara todo es que Nacho es que Nacho déjenos trabajar sí es que hay que tener tiempo hay que tener paciencia también o sea no todo se puede dar de la noche a la mañana qué chulada sería si fuera todo así debuté a los 22 años yo ya me decían que ya no iba a debutar 22 años entonces eso no oye si se puede unos maduran antes que otros Lucho Pérez a los 18 años estaba debutando en primera edición 17, 18 años no sabes estamos en segunda edición acaba de debutar un niño en 15 años en Tijuana sabes quién es Gilberto ¿qué se llama? Mora Mora él es del barrio de Nesa él se iba muy bien con mis hermanos y me hablaban el gringo Castro sí me dicen que jugadorazo jugadorazo de chamaco fuera de serie ojalá nada más volvemos al tema cuántos jugadores unos buenos formadores cuántos jugadores no habíamos visto que la reventaban a los 17 años 18 y después el cremas que lo nombraste hombre qué jugadorazo sí pedazo de jugador qué jugador pedazo de jugador ¿y qué le ganaba? el nervio el nervio la mentalidad lo que te digo pero cómo haces entender a ver ya estás acá ya si la cagaste va no hay bronca y yo pasé lo malo que te dije por aprender y ya que aprendiste pues dale es por eso cuando te preguntan oye ¿qué puedo hacer? y aquí te levantas y aquí haces esto y el otro no es que vivo bien lejos ¿cuánto? no como 40 minutos de acá dices no chingues o sea pero es eso güey o sea me pasó una vez en rayados y te lo puede decir el chorre le decimos de la peña llegó tarde güey una la aguanté la dos ok la tercera sí lo conozco el chorre y le digo hijo no te cambies ¿cuánto haces de tu casa para acá? no vivo bien lejos una hora de acá no si bien lejos digo yo me hacía dos horas de ida dos horas de regreso entonces no me vengas a joder con eso si tienes hambre antes que todos nosotros porque todos nosotros ya tenemos un ahorita ah estabas en el lo del chorre sí lo que pasa que por ejemplo el chorre y lo sabe bien este le decía güey no puede ser posible que jugadores con tanta calidad lleguen media hora antes y que ya ganaron todo en su vida y tú apenas llegues o sea justo o sea faltando cinco minutos para entrenar no eso me hizo tarde que iba bien lejos le digo ¿cuánto tiempo? una hora con todo respeto no me jodas agarra tus cosas y vete a cambiar allá al vestidor de los chavitos debes que siempre hay dos vestidores bueno me dice no pues sí está bien y ya voy a agarrar sus cosas y ya se va para allá y lo ve Bucetish que también no quiero mucho es un papá como para mí pero siempre nos hablamos las cosas y agarra y le dice no hijo cámbiate por esta vez acá quédate acá y no hombre ya regreso voy a agarrar un yogur o algo por el estilo regreso no es que el profe me dijo que me quedara acá está bien y ya voy con el profe y digo mire profe está bien pero el día de mañana que esos chamacos se salgan nosotros no vamos a corregir eso porque es para su bien no es para nuestro no pasa nada el crío no profe entienda ellos tienen apenas un proceso nosotros ya estamos viejos ya sabemos lo que es estar bien y que no los anteriores nos pegaron como tú decías vale cabrón y dice esta hora llega y si no vas para atrás te mandaban al otro vestidor cuando el cliente iba claro entonces dije no hijo o no entrenabas entonces y pasó eso que al final los chavitos estos no rindieron y Chorri me decían oye que razón tenías y buen jugador el Chorri buen jugador pero lo que te vuelvo a repetir y me acabo de topar otro chavo en Correcaminos que no me acuerdo bien su nombre figura en Rayados esto es el otro nombre lo consentían y no deja es que fue buen jugador lo consentían la consentían un chino no bueno no es un morenito Gael apenas hace no hace mucho está ahorita no no y yo decía como tan buen jugador que era te lo consienten tanto que se confunde el jugador como me llame un gol y ya no pasa nada señores y eso no pasaba antes no eso no pasaba antes por eso me enoja digo hombre yo soy muy estricto muy muy estricto muchachos hoy quizás entraré en un conflicto con las nuevas generaciones porque lo mío es más es hey cánenselo esto los puede sacar de lo más jodido y también se los puede chingar también tú sabes tú sabes que la fama todo eso se te sube cabrón cagaste entonces pero pues te vuelvo a repetir no hay jugadores de temperamento yo por eso valoro mucho o alabo mucho a los de tigres porque tiene su columna vertebral con un abuel tiene a pizarro tiene a guiñar esos jugadores esos jugadores claro son unidos cabrones claro cabrones pero es la última vieja escuela después de eso ya no hay mentira ya no hay de esos está mi paisano Aquino que es también de esa escuela Javier entonces pero ya no hay más y rayados yo creo que le pasó eso que les faltan esos tipos de jugadores esos jugadores que no no se equivoquen aquí estamos para trabajar aquí estamos para hacer esto no el vestidor que te pierdes y te pierdes no wey no los conozco mucho no voy a poder hablar bastante de eso pero es que es lo que hace falta ese tipo de jugadores porque lo había en Tigres en su momento eran rayados tenía llanto norosco tenía el cabrito alellano Lucho Pérez Aldo de Nigres Chupete tu servidor Basanta ¿qué le vas a decir? Chelito después llegó de Francia ¿qué le vas a decir a esos jugadores? nada el Chelito tú lo conoces bien noble bien tranquilo y llega temprano ¿qué le vas a decir? entonces te digo es lo que nos está faltando mucho en el fútbol estamos ahí metidos en un en un abismo ahorita ¿sabes cuál ejemplo tengo yo de eso? pues yo me fijo mucho no en mi posición lo que yo jugué y yo estoy seguro por lo menos soy de los que piensa que Memo Cho va a jugar su sexto mundial yo creo por lo que tú quieras porque hay que celebrar ese tipo de cosas en México porque el tipo se lo ha ganado porque estamos sedientos en México aunque sea de un logro así de jugar un sexto mundial pero habla habla de otra cosa también ¿cómo va a ser posible que yo te digo yo tengo mi punto de vista tú termina el tuyo yo celebro lo de Memo Choa no lo estoy criticando yo soy pro Memo Choa y no tengo y no tengo nada en contra me salió lo fanático este cabrón no tengo nada en contra ni de Malagón ni de nada absolutamente yo estoy igual que tú pero eso quiere decir que no hay un arquero que pueda haber jugado mira yo me llevo vuelvo con el vasco me llevo con poca madre como tú quieras y y hasta siquiera hasta de mental de madre no tengo broncas nos llevamos bastante bien pero eso no quita y con este Ochoa también me llevo poca madre güey y y coincidimos mensajitos ahí y todo y me llevo poca madre y no tengo nada en contra de él güey pero si un portero mira si si me pones a bufón ¿no? estamos hablando de un nivel calidad chingo a Manuel Noia estamos se acaba de retirar la selección alemana top top ¿no? Oliver Kahn no estamos hablando de porteros de mucho nombre no jugaron seis mundiales güey no jugaron seis mundiales ¿qué está pasando en México? y él no tiene la culpa güey no él no tiene nada de culpa y lo mismo pasó con el vasco no tiene la culpa güey ellos si le están dando la oportunidad pues yo encantado a hacer más historia yo voy a cargar la maleta para los seis mundiales claro por supuesto entonces dice él no tiene la culpa güey el problema que no hemos no hemos hecho nada güey los porteros de atrás con todo respeto conocían Jorge Campos como portero y como delantero el cabrón fuera de serie güey cabrón fuera de serie cabrón por eso estamos extrañando a esos jugadores güey porque ya no hay tuve al conejo Pérez tú lo conociste bastante bien tuve a Osvaldo Sánchez y después de esos estaba Corona güey abajo Moisés Muñoz abajo que tú como portero dices no hombre está bien cabrón ser portero de la selección o ganarle un puesto a estos cabrones güey cierto y hoy en la selección cualquiera puede ser el portero de la selección no hay un portero que sobresalga de todos ellos te lo juro güey no hay Memo Echoa pues los ha hecho bastante bien en las copas del mundo y no sea chica no esto lo otro pero güey va a jugar un sexto partido un sexto mundial un sexto mundial y eso güey felicidades por él la verdad sí sí qué chingón pero estás diciendo se lo merece porque se ha hecho esto pero el fútbol a veces no es de merecer él tiene que haber terminado su ciclo con cuatro mundiales con cuatro mundiales quizás el de Rusia no es el de Rusia se hubiera retirado bien va el 2018 y el de Qatar yo creo que ya no porque ahí tiene que haber entrado otro portero pero te habla de la carencia que tenemos de jugadores tanto porteros como jugadores ¿verdad? pusimos el de portero un ejemplo un ejemplo pero un central déme un central con nombre dime uno pues antes estaba Claudio Suárez después Rafa Márquez es que te puedo decir eso Montes ahora que pero Montes no tuvo a un maestro nosotros tuvimos a Rafa güey a Claudio Suárez ese era nuestro nuestros ¿cómo se llaman? nuestros entrenadores güey ¿Lorita? ¿quién enseña a quién güey? ¿quién? pues sí güey o sea decías dice uno ¿qué va a pasar entonces? ¿qué jugador le va a hablar con huevos a la autoridad a un jovencito? pues no güey es que es que juego en España pues sí güey pero o juego en Alemania pues sí güey pero y luego o sea con todo respeto o sea no hay después de Guardao que se retira Héctor Moreno que hay más o menos pero no hay más güey no hay gente lo juro ve ahorita a César Montes Jonathan Johan ¿qué se llama Johan? el de Italia el de Italia sí Johan en la lateral pues tenemos un conflicto no sabemos quién va a jugar en la contención pues este Álvarez Edson Edson Álvarez puede ser que esté más temperamento y todo eso pero pero ¿quién ayuda? ¿quién te mete la pelota de profundidad? ¿quién te mete un tiro libre? ¿quién güey? antes teníamos a Ramoncito Morales güey a Pavel ¿quién no te gustaba que tenías Jimmy Lozano también güey el borrego metiendo el borrego metiendo pero teníamos güey variedad hoy no tenemos tiradores Chávez quizás pero es el único güey no hay más en verdad un cabeceador no güey Raúl Jiménez antes de la lesión güey nomás me decía con ganas este güey va a llegar y no güey es lo que te decía o sea ¿qué va a pasar en el fútbol? a corto plazo y que nos estemos viendo una ilusión güey en el Copa del Mundo 2020 perdón 2022 decían en la tribuna ya con que metan un gol estamos felices un gol güey celebrar un gol un gol güey no seas mamón güey cabrón güey te lo juro ¿dónde quedó esa del mexicano que chingada córrele cabrón no güey ya con que metan un gol no yo dije si estamos bien o sea meta la verdad estamos jodidos estamos jodidos güey o sea ¿dónde quedó güey? nos exigieron a nosotros que vetele cabrón ¿qué es esto? y la verdad güey entonces usted decía güey no sé qué vaya a pasar con el fútbol mexicano a corto plazo tenemos que caernos hasta como el vicioso como la persona que como como uno en su momento cayó caerte hasta el piso güey y tus dos salidas o te pasan muchos años igual o dices mi madre ¿de quién me levanto? y es lo que le tiene que pasar lo que está pasando en la selección pues tenemos poco tiempo güey ¿ya terminamos güey? no güey tenemos poco tiempo para el mundial güey dos añitos aparte es en casa ¿qué presión vas a tener güey? ¿estás invitado güey? güey pues puede ser que no y puede ser que tengas más presión todavía no pero presión por calificar en la copa del mundo güey ¿qué presión vas a tener güey? ya van a entrar a más jugadores eso no güey pero de hacer un buen mundial güey a la gente se le olvida güey a la gente la gente está juntando dinero para ir a la siguiente copa del mundo güey sí es que es esto güey somos muy nobles güey tú has visto esto ya te aburres güey vas cambiando historias y historias es lo mismo güey pasa tan seguido güey que ya cambia ¿cuántas veces se han equivocado ahorita? de mi error que hablabas ahorita en el 2010 ¿ves que quieren todos seguir jugando? ¿cuántas veces no se han equivocado? pues eso va a seguir pasando aparte va a seguir pasando güey te estoy diciendo güey o sea te lo juro el otro día estaba viendo Diego Reyes se equivoca en la salida ¿no? y no me acuerdo uno de Santos también se equivoca en la salida dices güey hoy todo el mundo quiere salir jugando güey pero si no tienes la calidad de jugadores para salir jugando pues no güey no vas a poder salir jugando güey yo me decía fíjate estaba con Osvaldo hasta con sus limitaciones que me iba por Camar y lo que bastante güey trataba de salir jugando güey él no sabía jugar güey con los pies güey la golpe te lo puedo decir lo he dicho en muchas de sus entrevistas no sabía güey pero le echó ganitas güey y empezamos y ahora que yo veo los videos no güey cómo le ponía los huevos a la golpe acá arriba en verdad güey yo le decía me quitaban la pelota ahí y era gol güey bueno nada más una vez pues ya ya pasó nada más una vez y en el mundial y en el mundial me dijo mi madre si la vas a cagar si la vas a cagar cagarla bien donde cochingaderas ay carajo huevos y todo oye güey ya casi para terminar háblanos un poquito de tu relación con Ronaldinho cómo fue tenerlo en Querétaro el vestidor no concentrado pero es cierto que tenía la casa con arena su arena si 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 su playa y todo el pedo ya me das a ti tu vida acá no no dile que venga el cabrón él sabe más historias que yo pero me sé lo de su casa haz de cuenta que veo una casa y me gusta mucho su casa pero si tuviera arena mañana mismo te la traigo mañana si tú me la rentas ahorita pues como no creo que 150 mil pesos de renta mensuales pues tú como dueño de la casa hermano lo que quieras de Brasil donde quiera la arena no era un tipazo fuera de serie hoy tenemos una gran relación es el que me ha invitado ahora hace dos años dos años antes no bueno 2010 y que te gusta 2022 y 23 si 2022 y 23 hizo amigos de Ronaldinho y amigos de Roberto Carlos y me invitó ah que chido si si me atropé no hay un día un evento de ahí que organizaron unas personas y eso te gustaría digo si me invita yo voy a dar otro no pues vamos no tienes idea lo que lo aman en Dubái en todas partes del mundo un hombre tan sencillo tranquilo o una foto sí 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 o sea verdad te lo juro por eso que son las grandes ligas como Roberto Carlos olvídate hermano y tenemos buena amistad y todo y vas conociendo imagínate güey 2022 estaba en el vestido le dice el roneño oso con quien quieres jugar hijos rona pues mi ídolo es Roberto Carlos ven vete para allá pero no te noojes güey no 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 dale vete vete le juro llevo el vestidor y ya sabes otra vez como hasta el último güey a esperar sí güey pero ya me senté y de repente veo Roberto Carlos Cafú Rivaldo y este Pío de la Rama güey que buena güey era el top top güey o sea decías a la madre güey y dije no y después ves otro tipo de jueves madre güey el elite del elite güey vino Vinicius vino Milita vino Drog Pogba este no güey yo decía que pinche esos huevazos güey no güey cuando empezamos a jugar güey pa gol pa gol pa pa no güey Falcao tan estaba güey no no pinche que paso güey 2023 fenómeno Vinicius otra vez Militao güey Ronaldinho Roberto Carlos pues obviamente Cafú yo decía no hombre güey y Jita o sea era impresionante güey y es donde te das cuenta güey que por eso son lo que son güey porque la calidad humana como persona si te ocupas algo está ante todo todo está pagado todo nos retaron una casa para los que quisiéramos ir güey una sola casa para un jugador güey que esté de tu familia amigos ahí está la casa así de ese nivel Osorio te va a llegar esto en tu casa oye acá está o sea y tú me pagas por venir güey neta güey o sea el perro güey que chingón güey fuimos a los estudios o en Orlando o en Hollywood entramos por nuestra casa directos un lunch todo esto felicidades muchachos bienvenidos a esto no güey no 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 si ya me quedé güey si esto nos pasa a nosotros esto imagínate cuando van los hackers o hackers como se diga cuando llegan a a Dubai y todo eso güey y lo vi güey les ponen la limosina gente business club no güey no irreal güey irreal güey y tú te dicen ¿qué onda? ¿cómo estás? como si nada o sea y es cuando te digo y luego los de acá se agrandan luego ese es el problema güey cuando tú hablamos de personalidades cuando eso por eso me encabrono a veces porque digo güey pobre pendejo güey ni las figuras que son luego vemos el fenómeno figuras güey luego veo el fenómeno digo madre imagínate los invito el 20 de septiembre a ver jugadores de FIFA y viene Buffon digo pues yo todos ellos o sea verlos y estar con ellos me llevo bien contra Seguet por ejemplo y dices no sé qué hago acá te lo juro güey yo digo no oso pero tú no mames estos ganaron campeones del mundo yo soy el rompeoles sí güey sí güey campeones del mundo campeones de Champions League mejores jugadores del mundo no mames estoy con Figo mexicanos les ganamos ahora en la Copa del Mundo me dice jens lehman oso perdóname oso digo por qué es que fui a Cancún y me quedé dormido a las 8 de la noche un sueño me morí oso me quedé dormido ahora entiendo cuando tú llegabas a Alemania perdóname ah cabrón va a quedar que no es fácil te lo juro güey y después ves a Cacá y ves a Casillas y ves ah cabrón es top güey a Mr. Presidente por ejemplo el presidente va a ser presidente de ¿cómo se llama? de ¿dónde es él? es de de Tom Camerún hombre es top güey o sea bien parado parado yo te digo güey y ves esa calidad y dices guau voy a Romario ahora no sé mucho güey Romario güey unos 50 y tan 60 güey jugadorazo güey buen tipo Marco te digo güey tiene chingos de tablas como tú güey tipazo güey ya me platico por qué le digo que va a ser sociedad materazo a ver por qué le pegó no no pues puede que por la hermana o algo por el estilo sí lo dijo él o sea ya ya que le dijo algo de la hermana la hermana a la sociedad y le pegó entonces te digo ese tipo de de eventos así como los que vamos ahorita con las leyendas de América de Croazol y todo eso es lo mismo acá güey sin un ambiente tranquilo güey ambiente chingón vamos a cenar vamos a estar dos días tres días güey dos días concentrados y jugamos el 20 de septiembre o sea dices qué perro güey FIFA se desvive para hacer los eventos ¿va a ser en el gigante el partido? así es sí 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 estás invitado te digo para que la gente te conozca conozca a los jugadores que están en ese evento güey muchas gracias invitado o sea yo encantado güey te dije somos para ayudarnos güey hay mucha gente que es muy envidiosa güey en verdad te lo juro en vez de que te apoye oye vente te digo nada me quita decirle a uno de mis amigos oye y sean encantados güey ellos son felices de ayudar a los jugadores el que me sorprendió fue el chucho cambiazo RG RG pasa te digo y me pongo hasta nervioso güey pues es que güey no sé si pedir es un autógrafo una foto una foto no mames mamá aquí estoy mira un pase o un pase güey entonces pues güey quieras o no te motiva güey te motiva y dices con los puros nombres estás ay güey no me la creía güey y me quedé así cabrón o sea eso es que también te codeaste como dijiste hace rato en la élite del fútbol es bonito luego somos embajadores de la Bundesliga también entonces ahorita Pablo acaba de estar allá el partido de Leverkusen contra el Stuttgart creo que fue un partido ahí de campeón y su campeón no sé cómo se diga como llamarle y eso me da un chingo de gusto por él y pues obviamente también por mí pero verlos así de mis amigos el cheto se retire que vaya al Madrid o que vaya a Leverkusen o no vea otro equipo güey pues da poca madre güey muy chingo sí güey es como tú cuando llegas a Croazul güey o cuando llegas a Necaxa pásate Diosgar esa es tu casa cabrón bueno ya no nos dan chance espero que cuando vayan de pasar a los dos oyecito pues qué chingón güey la verdad que un ejemplo de superación primero que nada te superaste de todo a todo y dijiste voy por esa nadie te quitó el puto foco de aquí y la conseguiste güey eres un ejemplo de éxito cabrón gracias a Dios primero que nada la verdad que me ha ido bastante y te digo güey ¿qué vamos a llevar en esta vida más que alegrías ya güey exacto güey o sea por eso a la gente le digo no se claven no se claven si no dicen que somos malos sí pero por dentro chingale trabajale sí güey sí 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 no sabes lo que me han dicho que soy un narcisista güey que soy un este mediocre que soy esto que soy el otro que a veces hay gente querida güey y duele pero después dices a ver si quieras a tus padres va y tratas de hacer bien las cosas nunca te has peleado con nadie nunca hablas mal de alguien es hablar de uno mismo y crees en Dios ¿tienes fe? entonces no somos eso güey la gente que te dice es eso a veces siente frustración o envidia es todo eso da igual tú olvidiste un chingo de cosas ¿cuánta gente no te envidió güey? ¿cuánta gente no te dijo que eras malo? ah no pues si eras malo güey no es cierto es broma es broma oye güey ya vamos a acabar dos dinámicas que están cortitas una se llama cortitas y el pie con Ricardo Osorio te digo la pregunta tú me contestas de una de bote pronto lo que se te ocurra te puedes extender un poquito si quieres no hay problema Cruz Azul a mi casa casa el Stuttgart Stuttgart agradecimiento lealtad agradecimiento ¿los mejores años fueron en Stuttgart? sí 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 ahí y en Rayados yo creo que fueron las dos partes más importantes de mi vida la Volpe mi maestro el Vasco Aguirre mi camarada te puedo decir tu camarada sí pues sí lo que nos hablamos de que onda cabrón así nos hablamos en la selección no te van a expulsar cabrón pero no me expulsan ¿cómo define el éxito Ricardo Osorio? el éxito con humildad ¿qué crees que diría tu yo de 10 años a tu yo de ahorita? ¿qué crees que le diría Ricardo Osorio de 10 años a Ricardo Osorio? a el de ahorita bien trabajado bien hecho cabrón bien hecho sí ¿cómo te gustaría ser recordado cuando ya no estés? ¿cómo me recuerdas? yo te recuerdo como un buen tipo una buena persona y muy trabajador con eso muy trabajador así me quiero que toda la gente me recuerde alegre leal güey y eso y eso güey que cuentas con un amigo Monterrey Monterrey ya te dije lealtad a Monterrey ya dijiste hace rato gratitud dije también las dos en Scudger volver a empezar es como empezar de nuevo porque venía de un trago amargo reinicio reinicio Billy Álvarez wow el viejo yo sé que mucha gente igual no quiere no es cosa mía como nos fue en la feria cada quien lo cuenta exactamente mis respetos un señorón siempre nos ayudó a los jóvenes siempre vio por nosotros wow un señor honorable momento más jodido que pasaste en el fútbol ah en el fútbol en la vida en el fútbol no yo creo del mundial yo creo que sí fue el momento más difícil fue jodido es que tenemos ganas de sacar una espina güey de dar el siguiente paso el quinto partido una gran generación güey el que queríamos todo el tiempo meter el tiempo no se dio tristemente con eso me con eso me dolió bastante 2010 Bucetich el viejo espérame wow un gran psicólogo ah sí el viejo es siempre ganábamos los títulos presionados y así y remontadas yo pensé que iba a estar más difícil así imagínate cómo es el viejo o sea háganlo que sea llegábamos fíjate jugábamos el viernes en Querétaro en Monterrey muchas otras historias pero en Querétaro me quedo más marcado jugábamos el viernes ganábamos entrenábamos el lunes hasta las 6 de la tarde y entrenar era caminar un poquito bañarse adiós a su casa así y llegaba el siguiente fin y ganábamos ustedes también respondían claro pero su generosidad si yo lo puedo poner es generoso el señor si tuvieras un superpoder ¿qué superpoder te gustaría tener? me lo preguntaron la vez pasada sanar 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 hay mucha gente que pasa por muchos momentos difíciles sea personal o sea enfermedades todo eso creo que sería algo padrísimo mejor amigo ven gordo vente se van a enojar los demás vente 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 mi mujer ven ándale ven ven para que saludes ahí está el mejor amigo a ver si nos enoja Josué pero no pasa nada David Vanegas mi hermano lo conocimos hace más estás gordo no me sobran la nuca puto no nos conocemos hace que 20 y qué 27 años es que las mujeres iban mejor las cuentas por eso hace bueno nos conocemos mucho tiempo y la verdad hemos hecho una amistad luego te decía en la vida pues te vas quedando con las personas que realmente están en las buenas y en las malas este cabrón se meto las manos a fuego por él con las personas que tienen que estar sí 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 este güey no le cuesta yo paso por tu aeropuerto mi hermano si vamos a Monterrey igual entonces hemos hecho una gran amistad la verdad no es mi hermano de sangre pero lo quiero como un hermano excelente ahí está la respuesta ya retírate güey ya está robando cámara güey listo con esa pasamos a la otra que se llama fabrica tu jugador yo te digo la cualidad a ver tú me dices el jugador con el que hayas jugado compañero o en contra ok va si yo te digo remate de cabeza el Javier Borghetti el zorro el zorro el desierto ajá centrador centrador wow te la ponía con los pies Ramoncito Morales sí muy cabrón está cabrón sí el mejor disparo a balón parado a balón parado a balón parado Juninho el paramacao no es como se apellide pernambucano pernambucano el mejor el mejor que he visto eh eh dribbling el dribbling con el que he jugado quizás roviño 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 fue el que me tocó él matador en el área wow de los que me tocó que estaba jodido Adriano ah sí ese güey estaba bien cabrón cabrón sí sí era una fusión entre el fenómeno ándale güey y quién te gusta y quién más y Romario ese güey tenía de todo ese vato estaba muy cabrón lo que es de arrancar y pegando la pelota de la nada liderazgo liderazgo Rafa Márquez Rafita sí 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 potente potente que arrancaba de 0 a 100 Riverí 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 rapidito arrancaba de 0 a 100 asistidor wow que te ponía la pelota filtrada estoy recordando cotemo blanco cotemo sí 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 ese güey pareciera que no y te la tiraba bombeadita siempre la tiraba bombeadita atrás de los defensas y por más que tú brincaras te pasaba la pelota te lo juro te lo juro yo decía hijo de tal o sea te daba ahí se me dio el pase para Javier Borgetti que le agarró el 8 pulmones torrado torrado guardado también en 8 pulmones no se cansaba no se cansaba nunca uno que me sorprendió Walter Gargano ah no espérame te voy a cambiar el nombre Sammy Kedira ah sí estaba cabrón dimos la prueba o sea es una que la tatu no sé cómo se llama se sacaban sangre ah sí te das una vuelta y parabas se sacaban sangre yo terminé en la vuelta no sé novena y le hizo 5 más 5 más ya cuando el reloj te tac 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 te tienes que llegar para así tac 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 madre güey dije no güey ese es un fuera de serie fuera de serie pues ahí lo ponemos entonces en los 8 pulmones Osito ya ya terminamos dile a la gente digo si qué andas haciendo si estás en el fútbol no estás en el fútbol cuál es la actualidad de Ricardo Osorio es bien fácil trabajo en TNT trabajo por lo de la por lo de la Champions League ahora estamos uno de la Premier también y ya hago otras cosas por ahí contento feliz de que hoy tengo fines de semana disfrutándonos disfrutando no tienen idea lo que es a ver tú sabes que hemos trabajado desde muy jovencitos nosotros éramos de molería y pues te doy cuenta que los viernes descansábamos pero los fines de semana para nosotros era lo más importante mientras que tú descansabas nosotros trabajábamos eso fue al principio y después cuando yo llego al fútbol es lo mismo porque nos jugaban los sábados o los domingos entonces fines de semana no tenías y hoy me siento tan feliz de tener los fines de semana trabajo de lunes a viernes y sábado y domingo me la paso libres sabes la calidad de vida que es o sea mucha gente obviamente ya trabajamos tenemos algo ahí pero ya no es lo económico hermano bendito Dios ya no es eso ya no es el el objetivo no el objetivo es ser felices lo que nos queda de vida tenemos 44 años tú tienes 43 43 ¿qué nos queda disfrutar sí güey disfrutar vivir güey aparte te digo cuando ponen comentarios de que yo dije esto señores yo vine a ser positivo o negativo a sumar no a restar y es lo que me queda de vida eso es lo que quiero hacer disfrutar güey cuidarme comer bien jugar con mis amigos como mañana y el domingo eso es lo que más me gusta güey lo disfruto o sea hoy tengo tiempo para mí sí que no lo teníamos antes que no lo teníamos que si éramos felices pero creo que hoy somos más güey y con menos güey sí y con menos de verdad güey mira un choquete me dio una pizza no te lo tragaste no pues está bien dura güey también ese fue del show pasado güey muchas gracias no hermano déjame limpio gracias hermano un placer no al contrario de verdad muchas gracias esta es tu casa y ya sabes que aquí tienes un amigo nada más dicen cabrones Vodafone una agüita más una agüita por una miren ni modo de decir que no es de sus aguas metale cabrones lego que será esto rojo no me chinguen coca y la trajo el ratón así que esto fue el reportero con nuestro amigo Ricardo Osorio nos vemos la próxima chau 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 chau